Música Gracias Presidenta, se han recibido los siguientes documentos Proyecto de ley inició en moción de las diputadas señoras Girardi, Rojas, Santibáñez y Vallejo y de los diputados señores Belolio, Celis, Don Ricardo, Santana, Don Juan y Vinter que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado de Establecimientos Educacionales en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta Oficio del Oficial Mayor de Secretaría de la Cámara de Diputados por el cual remite a la Comisión de Educación el proyecto de ley que modifica la Ley 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación para consagrar el derecho a colación con las indicaciones presentadas en sala para segundo informe reglamentario Comunicación del Jefe de Cabinete del Ministro de Educación a través del cual excusa la inasistencia del señor Ministro de esta sesión y señala que en su representación acudirán el Subsecretario de Educación señor Raúl Figueroa y el Jefe de la División de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas Correo electrónico de la Encargada de Comunicaciones de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9 por medio del cual excusa la inasistencia del Presidente de la Red G9 de esta sesión debido a temas académicos impostergables en la universidad Correo electrónico de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados por medio del cual excusa la inasistencia a esta sesión de su Presidente debido a que este tema aún no ha sido tratado por el Directorio por lo que no tiene una postura común que presentar ante esta instancia Oficio del Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile mediante el cual da respuesta a oficio 10 de esta Comisión por el cual le solicitó referirse a la situación que aquejó al Contralor Interno de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación señor Oscar Garay en relación al proceso de remoción de su cargo Comunicación del Alcalde de Quilpue por medio del cual solicita la mediación de esta Comisión para resolver el problema que el sistema educativo mantiene con los establecimientos de educación artística y en especial con el Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer Zamorano el que se ha inscribido a este tipo de enseñanza a partir de la normativa introducida por la Ley General de Educación en el año 2007 donde se define la educación artística como tercera modalidad de formación a la parte de la científico humanista y la técnico profesional señala que este Liceo es una institución de larga data en Quilpue desde 1946 y ha sido un gran aporte a la construcción cultural de esa ciudad por lo que solicita exponer ante esta Comisión sobre la necesidad de contar con una subvención adecuada para la educación artística que está incorporada en el DFL II de 1998 homologándola en lo posible a la subvención de la educación técnico-profesional y en consecuencia complementar el esfuerzo con el cual se creó la ley que permitió el nacimiento de esta nueva dimensión en la educación chilena correo electrónico de las acciones de directivos de Valparaíso y directores de Viña del Mar por lo cual solicita una audiencia con la Comisión para referirse a las dificultades en la implementación de la Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente puesto que dejó fuera a miles de docentes que realizan labores directivas y técnico-pedagógicas en escuelas y liceos del país destaca desde el año 2016 han realizado diversas acciones a nivel regional y nacional con autoridades parlamentarias y gubernamentales dando a conocer esta deficiencia de la ley sin embargo a la fecha no tienen una definición política sobre el tema por lo que solicitan una solución asimismo definen los principales problemas que ha hecho dejado esta ley y proponen algunas medidas que puedan revertirlos correo electrónico de los decanos, académicos y funcionarios de las tres facultades de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología quienes aún permanecen en esa institución por el compromiso académico con sus estudiantes solicitan el apoyo de la Comisión a la situación que viven ya que el Estado de Chile a través del Ministerio de Educación luego de una prolongada investigación ha decretado el cierre de esa casa de estudios situación que puede adquirir ribetes sociales y políticos importantes pues afecta a más de mil alumnos y a más de 100 funcionarios de la Universidad solicitan audiencia con la Comisión aunque la Comisión visite la Universidad y la aplicación de la ley a sus estudiantes otorgándoles una beca de continuidad a quienes no pueden ser reubicados en otras instituciones correo electrónico del profesor Arturo Hidalgo de Coelemo a través del cual señala que hace algunos años el Ministerio de Educación a través del CPIP implementó un programa denominado Plan de Formación de Directores el que a la fecha se mantiene absolutamente vigente en ese contexto un número indeterminado de docentes fueron becados y formados en diferentes universidades del país quienes por diversas razones actualmente se encuentran en tramo de acceso de acuerdo a la denominación dada por la actual carrera profesional docente y por consiguiente impedidos de postular un cargo directivo por otra parte al 31 de julio de 2017 hubo un número indeterminado de docentes que sin tener formación específica para ellos son directivos recibiendo por el solo Ministerio de la Ley el reconocimiento de avanzado según el artículo 20 de la Ley 20.903 esta última situación cobra especial importancia cuando sobre la base de este mismo artículo estos directores han comenzado a repostularse antes de finalizar su actual periodo con lo cual podría mantener indefinidamente su condición de avanzado impidiendo o limitando el ingreso a tales cargos de quienes poseen la formación necesaria y en algunos casos también la experiencia sostiene que una solución al problema estaría dado por un proyecto ley que mejora el ingreso de docentes directivos al sistema de desarrollo profesional docente modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica ingresado a esta Cámara el 7 de marzo de este año por lo que solicita darle urgencia a su tramitación evaluando la posibilidad de aumentar a 5 los años de experiencia directiva y agregando como requisito la formación específica necesaria a objeto de cautelar de un modo efectivo la mejora en el desempeño de los estudiantes correo electrónico al secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile FEUC por el cual le solicita exponer en la sesión del día martes 17 correo electrónico de la señora Claudia Carrasco alumna matriculada y vocera de los estudiantes de la Universidad Arsis quien expresa su molestia por lo sucedido en esta comisión el pasado martes 3 de abril oportunidad en la que a su juicio se violó el principio de confidencialidad y seguridad de su correo pues cuando se lee el documento siguiente al suyo el correo de la señora Beltrami se da cuenta de que en su contenido responde a sus acusaciones de ese mismo día se pregunta de qué manera la señora Beltrami se enteró del contenido de su correo antes que los diputados de la comisión cuando hay un protocolo a seguir solicita realizar las investigaciones pertinentes a fin de que no vuelva a violarse el secreto de la correspondencia y retera su petición de audiencia con la comisión correo electrónico del coordinador nacional de deuda educativa señor Juan Pablo Rojas por medio del cual hace llegar copia de carta que ha dirigido el ministro de educación con las demandas colectivas por infracción a la ley del consumidor y del CERNAC financiero en contra de los bancos que participan en el crédito carnaval del Estado asimismo solicita audiencia con la comisión a fin de exponer sobre los hechos constitutivos de delito en que incurre con el CAE y otros créditos universitarios correo electrónico al presidente de la Federación Regional Metropolitana de Funcionarios Asistentes de la Educación por medio del cual plantea la inquietud y preocupación de más de 6.000 funcionarios regidos por la ley 19.464 y de quienes se desempeñan en la Administración Municipal DAIM y DEM que deberán hacer abandono de sus funciones al ser traspasados a los nuevos servicios locales de educación solicita audiencia con la comisión correo electrónico del señor Patricio Germán a través del cual con el ánimo de aportar respecto al correcto funcionamiento de las universidades privadas a la luz del fallo del Tribunal Constitucional que no aceptó el artículo 63 de la Ley de Educación Superior hace llegar una propuesta concreta publicada en el medio de prensa estrategia de su autoría para que finalmente se resuelva la operación de las universidades que lucra invitación del presidente de la Asociación de Funcionarios del Liceo Industrial de San Fernando dirigida a los integrantes de esta comisión para que realicen una visita a ese liceo y conozcan el grado de avance del proyecto de reconstrucción también hay una petición similar de la diputada Alejandra C. Púlveda en orden a que la comisión haga una visita al Liceo Industrial de San Fernando hay una petición de audiencia del director ejecutivo de Libertad y Desarrollo para una audiencia con la comisión para poder asistir a la materia que estamos tratando el día de hoy que es la situación de los deudores del crédito carnaval del Estado esto llegó un momento antes de la cuenta y además tenemos que dar cuenta de un documento que nos hizo llegar la biblioteca sobre un trabajo que hicieron sobre el tema este del CAE y que se les va a hacer entrega a los diputados en este momento esto es la cuenta señora presidenta sienta sienta sobre los puntos 7 el punto 7 plantea la situación de los liceos artísticos que no tienen una subvención acorde al sistema técnico profesional yo propondría que o que invitáramos a los representantes de liceos artísticos o bien que oficiemos por lo menos al Ministerio de Educación para que nos informe sobre la opinión que ellos entregan en el sentido de que esos liceos debieran tener el mismo tipo de subvención que los técnicos profesionales lo segundo en relación con los directivos directivos directores de Viña del Mar y de Valparaíso que constituyeron una asociación yo quisiera pedir presidenta que cuando tratemos este tema sean invitados ya ok ¿hay acuerdo? de las dos planteamientos del diputado González sí de acuerdo ya ¿alguien más sobre la cuenta? sienta yo tengo una duda sobre el funcionamiento de la comisión porque el acta son puras situaciones ocurridas no durante las sesiones de comisión ¿existe un acta al que nosotros tengamos acceso que narre lo ocurrido en la comisión? es una cuenta el acta se da se supone que se sube a ver se supone que el acta explíqueme por favor que te la envían después de cada sesión y tú tienes que leerla y si no hay observaciones se aprueba ¿ya? pero pero tú puedes dejar constancia de que hay ciertos temas que no aparecen en el acta y que tú planteaste por ejemplo estos son oficios que llegan a la comisión ¿da? o situaciones que son documentos que se que se que llegan a la secretaría y que se leen en la cuenta para conocimiento de todos los parlamentarios ¿da? y si quieres el acta se puede pedir muchas gracias presidente sí diputado Santana presidenta solo dos cosas yo quería preguntarle si había recibido respuesta por parte del ministerio de educación sobre dos oficios que se solicitaron en comisiones anteriores uno de ellos fue el 20 de marzo en donde se solicitó el número de estudiantes beneficiados con gratuidad entre los años 2015, 2016 y 2017 y el segundo oficio que se hizo el día 3 de abril tenía relación con la cantidad de trabajadores del ministerio de educación a quienes se le había solicitado la renuncia entonces yo quería saber si en esos dos oficios que fueron pedidos en esta comisión había habido alguna respuesta del ministerio de educación los va a revisar la secretaria mientras damos la palabra a los otros que quieran participar de la cuenta además ya informo yo entonces yo le envié a cada diputado o sea no yo la secretaria le envió una propuesta de calendario con algunos temas en las tres primeras sesiones que incluían esta para ver CAE para ver nueva educación pública en la próxima sesión y para ver el proyecto de ley que mejore el ingreso o sea carrera docente en definitiva como los tres primeros temas de los tres martes incluyendo este solamente el diputado Belolio me mandó una propuesta para esta comisión de invitar a dos organizaciones que se invitaron pero que no asistieron que no les que dijeron que no podían asistir pero dentro de lo que yo les mandé como propuesta de calendario está y eso me gustaría despejarlo ya el viernes 13 de abril jueves este jueves o el viernes 13 que fue incluso propuesto por el diputado venegas de hacer una visita al liceo de san fernando se acuerdan bueno la propuesta era el 13 tampoco recibí nadie diciendo si queremos ir o no no queremos ir entonces no queda tan lejos ya pero a mí si no hay si prefieren que yo haga una nueva propuesta porque están bien encima para el 13 sería este viernes si quieren si no hay disposición hoy día para poder definir este tema lo podría yo proponer para a la vuelta a la distrital para que lo vean con tiempo para que vaya sola dices tú si no no el diputado venega en este minuto no está así que está con licencia así que yo pediría que porque yo puedo ir mandatada por la comisión pero si hay interés de los parlamentarios de ir ya podemos plantear otra fecha otra fecha de acuerdo planteo otra fecha también porque además la diputada se pulvea subiéndose por el chorro aprovechándose la situación planteó que además de este liceo pudiéramos ya que vamos a ir a visitar este liceo que solicitó formalmente la comisión una visita nosotros podríamos también incluir otro liceo más en la misma zona entonces les voy a proponer otra fecha ¿les parece? pero me responden si sí o si no por favor para ver cómo lo resolvemos los otros temas uno de ellos está uno de los que pide el punto 7 14 me parece que es los funcionarios asistentes de la educación Fremacet está propuesto para el martes 17 el tema así que los podríamos invitar para ese día los de deuda educativa están para hoy día que está también en la cuenta en el número el punto 13 así que eso es lo que yo tengo que decir con respecto a la cuenta así que doy el lugar al varios ¿alguien tiene varios? diputado Chalper Presidente quisiera saber porque aquí incorpora usted además de la de las sugerencias de fecha algunas propuestas de audiencias de solicitudes y dentro de esas se encuentra la mía que es la de la agresión al diputado José Antonio Cás yo me encantaría que lo pudiéramos poner para la próxima semana Presidente y quiero pedir el acuerdo de la comisión para eso por eso lo planteé en el cuadro que usted recibió hay tres martes ya incluido este que están con propuestas si vemos esos temas no podemos ver otros porque se supone que por ejemplo en nueva educación pública que sería para el próximo martes no sé si lo no pero a ver de acuerdo Presidenta pero qué vamos a hacer una sesión dedicada a agresiones a candidatos presidenciales para ver al tema no pero me refiero a que el martes que viene ya o sea con todas las personas que vienen y si incluimos además esta última solicitud que llegó de los asistentes a la educación debieran ser en ese punto no va a haber espacio para escuchar o sea son mucha gente en una sola sesión si usted quiere que realmente le demos espacio no me gustaría que tal como escuchamos al Liceo ahora si son cinco minutos tal como escuchamos al Liceo Machalí hace que entiendo una semana atrás que nosotros dediquemos 20 minutos al final de la sesión para escuchar al rector hacerle algunas preguntas y yo con eso me daría por satisfecho ¿hay acuerdo? ¿sí? sí pero es que si lo vamos a hacer venir y yo creo que no yo por eso a ver señores diputados yo les mandé esto a ustedes ninguno respondió ¿no? no, no pero ninguno respondió en términos a mí me gustaría que se priorizara esto, esto, otro etcétera entonces yo definí como no recibí respuestas definí una calendarización para las próximas tres sesiones ahora si ustedes me mandan las prioridades yo puedo las próximas tres sesiones dejar efectivamente ya los últimos diez minutos de la sesión ya para las propuestas que ustedes me hagan una la está haciendo el diputado Charter pero las podemos hacer en todas las próximas sesiones y poder ir ordenando también las distintas solicitudes de audiencia porque son muchas y a estas se van a sumar después muchas otras más entonces yo lo que les solicito es que ya el diputado Charter ya planteó su prioridad pero puede ser que otros planteen otras que las vayamos ordenando en función de cómo van ocurriendo las sesiones en el último bloque de la sesión ¿les parece? ¿estamos? ya ok hay acuerdo siéntate sin ánimo de ser majadero simplemente para que este tema no se alargue más porque obviamente hay salvación con un hecho concreto yo quiero pedirle acuerdo a la comisión para que sea en la próxima sesión por eso estoy planteando por ese diputado Sergio Boadilla estoy planteando precisamente que podemos dejar para la próxima semana los diez últimos minutos pero yo les pido que por favor me envíen también sus prioridades para ir ordenándola en las próximas sesiones que también van a ocurrir ¿verdad? diputado Boadilla Presidenta sin el ánimo de polemizar sin el ánimo de polemizar pero yo creo que todos los temas son muy importantes así es sin duda que el tema de la violencia es un tema extraordinariamente importante y no lo podemos tratar solo en diez minutos en una sesión como esta creo que tenemos que ser ser serios y darles el tiempo necesario para tratar un tema que creo que es urgente que como comisión lo adoptemos con el tiempo necesario creo que es una falta de respeto invitar a un rector que venga a exponer durante diez minutos un tema tan trascendente como este por lo tanto yo sugiero que no limitemos a los diez minutos démosle el tiempo que sea necesario para que el rector exponga las circunstancias que se vivió en esa universidad y como comisión no nos apresuremos en darle solo diez minutos creo que sería una falta de respeto para el rector y por la relevancia que el tema reviste nada más bueno todos los temas los hemos visto en los últimos quince minutos de la sesión el de Machalí lo vimos en quince minutos y tuvimos que alargar la sesión en la medida en que haya voluntad pero claramente podemos ver ese tema y podemos ir dejando en los últimos bloques para poder ver la audiencia porque en el fondo no va a ser la única ¿ya? Presidenta si efectivamente estoy de acuerdo con el diputado con respecto a que el tema de la violencia es de la más alta importancia sin embargo no necesariamente la respuesta que nos entregue el rector de la universidad de la universidad Arturo Platt vayan a resolver este tema de la violencia por lo tanto propongo que le demos la opción para no costear un pasaje desde aquí hasta acá para la conversación de diez minutos y quizá lo que él diga sea bueno estoy en desacuerdo y se acaba de la sesión y ya hemos perdido recursos importantes del estado propongo que le demos la opción al rector de que pueda respondernos por correo electrónico las importantes preguntas que el diputado ya oficiamos la semana pasada para al rector entonces yo lo voy a lo vamos a invitar para el último bloque del próximo martes no más varios entonces entramos a la orden del día y esta sesión ha sido citada con objeto de tratar la situación de los deudores del crédito con aval del estado ya tenemos por supuesto el al subsecretario de educación señor Raúl Figueroa bienvenido a el jefe de educación superior Juan Eduardo Vargas Duart se excusó el ministro lamentablemente así que vamos a darle paso a primero tenemos yo propondría escuchar primero a los deudores y después le damos paso a las demás organizaciones en varios en relación con este tema yo en la sesión pasada le pregunté al ministro de educación cuándo iba a enviar el proyecto del CAE el gobierno retiró este proyecto este es un proyecto de la mayor urgencia hay muchos jóvenes que están esperando y el ministro no contestó esa pregunta y a mí me gustaría que hubiese una respuesta precisa sobre la fecha en que ese proyecto va a llegar a esta comisión porque habiendo otro proyecto acá fue retirado y es un tema que tiene la mayor importancia puesto que además estamos tratándolo en esta comisión al respecto yo entiendo que ya oficiamos al gobierno así que demos la oportunidad para que no tengamos que financiar un pasaje de nadie para que venga acá entonces que pueda hacerlo por escrito como han dicho otros y además el ministro cuando vino acá dijo que iba a ser en 90 días por tanto dentro del plazo de 90 días no sé cuál es el problema y además por lo menos resulta extraño que aquellos que manifestaron en contra del proyecto del CAE que se ingresó el último día que el gobierno podía hacerlo ahora digan que lo echan de menos bueno eso lo van a decir primero acá así que yo les doy primero el beneficio de que podamos escucharlos a ver Juan Pablo Rojas lo invitamos a la mesa porque es de la agrupación deudores vamos también a escuchar al vocero de la confeche presidente de la federación de estudiantes de la universidad de Chile señor Alfonso Mor Alarcón que está sí también al señor federación de estudiantes de la universidad Diego Portal FEDEP está sí y secretaria de general de federación de estudiantes de la universidad señorita de Valparaíso la FEU Valeria Verdejo y el director del centro de estudios de la FECH Felipe Juica después tenemos también la vocera de coordinadora nacional de estudiantes secundario CONES Amando Paso ¿está la Amanda? allá allá ok vocero de CONES zona centro señor Carlos Pinto y ex vocero de CONES Ricardo Paredes estamos y después coordinador nacional y el fundador de la deuda educativa señor Juan Pablo Rojasoto y lo acompañan Pamela Quintana Daniela Cornejo Felipe González López Daniel Mosca Echeverría y el colaborador señor Alejandro Ramos Elguín Juan Pablo ¿tienes la palabra? ¿te quieres sentar? ¿Amanda? me parece que la secretaria les informó que eran 10 minutos más o menos por organización para que después tengamos espacio para las preguntas y las respuestas ¿no? ¿sí? el negro el verde el negro el negro una sola cosa yo le pedí al resto de mis acompañantes que también prepararon una pequeña parte así que me gustaría poder dividirla claro entonces en ese sentido después nos vamos a ir rotando en el espacio para construir de manera colaborativa de la fecha sí de la fecha de la confecha sí de la confecha entonces primero Juan Pablo ustedes dividen el tiempo entre ustedes pero son 10 a 12 minutos cada organización básicamente para que podamos ordenar porque si cada uno habla 20 minutos no vamos solo vamos a escuchar y no va a haber preguntas ni después contrarrespuestas así que Juan Pablo tienes la palabra de deudores Corfo va perdón deudores Caes deuda educativa deuda educativa buenas tardes muchas gracias presidenta diputados por la invitación nosotros hemos estado cuatro años tocando las puertas de la comisión de educación para venir aquí a denunciar lo grave la gravedad que hoy día significa el estar endeudado para estudiar yo estuve la primera vez en esta misma comisión en el año 2007 me acuerdo el diputado Bobadilla en aquella época que vino a denunciar el tema que había sufrido junto a compañeros en la UTEM la carrera de criminalística y el año 2007 habían 50 mil personas con CAE estaban todos celebrando el crédito con aval del estado por fin había más acceso a la vocación superior pasando de lo que significaba el nefasto crédito Corfo que dejó sin su vivienda a muchas familias y todos pensábamos que el crédito con aval del estado venía por fin a ser la solución para poder acceder a la vocación superior hoy día 11 años después hay un millón de endeudados con el crédito con aval del estado hoy día 11 años después de la creación del crédito con aval del estado nos vamos dando cuenta como esto terminó siendo un vil negocio para la banca privada un negocio ideado por personas con nombre y apellido como Ricardo Lagos Sergio Vittar Pilar Armanet firmado por un ministro como fue Nicolás Izaguirre a través de la ley 20.027 y como nos fuimos dando cuenta como el crédito con aval del estado no terminó siendo nada más que embaucar a millones de jóvenes utilizando sus sueños de acceso a movilidad social acceso a cumplir sus sueños de educación superior señora presidenta nosotros llevamos 5 años como deuda educativa trabajando el problema del endeudamiento no solamente con crédito con aval del estado sino que también con el crédito corfo y el crédito al fondo solidario hemos sido nosotros mismos víctimas del sistema de endeudamiento que hoy día existe en Chile para poder acceder a la educación superior y nos hemos podido ir dando cuenta como existen un sinnúmero de abusos con el crédito con aval del estado con el crédito corfo y el crédito al fondo solidario abusos que en muchos casos revisten las características de delito y yo ahora quisiera a ustedes señalarles lo que significa hoy día tener delitos dentro de los créditos y algo que lamentablemente ni el ministerio de educación ni el servicio nacional del consumidor ustedes dirán porque el CERNAC hoy día tiene que velar por los derechos de los consumidores y en Chile los estudiantes somos consumidores somos consumidores de un bien de consumo como es la educación digan lo que digan aquí en esta comisión siempre se habla de los derechos sociales de la educación hoy día es hora que el estado de Chile por fin honre a la educación como un verdadero derecho social resulta ser señora presidenta que durante estos cinco años de trabajo nos hemos dado la tarea de poder estudiar algo que estamos seguros del ministerio de educación y mucho menos el CERNAC lo hizo que fue estudiar diez años de todos los contratos de los créditos con aval del estado de siete bancos Scotia Bank Ex Banco del Desarrollo el Banco de la Democracia Cristiana Banco Estado Banco Falabella Banco BCI Banco Santander y Banco Itabú Corbanca dos bancos que se fusionaron y analizando los contratos pudimos llegar a la conclusión que existen cláusulas que son ilegales llamadas cláusulas abusivas de acuerdo a lo que dice hoy día la ley del CERNAC financiero y la ley de protección a los derechos de los consumidores estas cláusulas abusivas honorable diputada Gerardi hoy día están significando una grave mochila una tremenda mochila de peso para los estudiantes que están saliendo al campo laboral cuando existe campo laboral porque me acuerdo que cuando venía yo el 2007 hasta mi misma comisión se prometió incansablemente que nunca más en Chile iban a existir carreras sin campo laboral nunca más iban a cerrar universidades nunca más iban a cerrar institutos profesionales y hoy día nos vamos dando cuenta ya más viejos ya con canas en la cabeza que eso no pasó de ser un vil saludo a la bandera y que el mercado de la educación hoy día es mucho más grave que como lo era cuando partió el crédito penal del Estado reitero en el año 2007 habían 50 mil endeudados con CAE hoy día hay un millón de jóvenes con crédito penal del Estado los contratos del crédito penal del Estado contienen cláusulas abusivas que dicen relación con el hecho de que existe en un contrato de adhesión aquí esto lo voy a aportar a la comisión un mandato en blanco un mandato en blanco que se le hace llenar un contrato de adhesión a jóvenes que yo le aseguro que dentro de una fila gigante que es la que se forma para poder firmar el crédito penal del Estado no tienen ni siquiera tiempo para leer este tremendo contrato y si lo leyeran jóvenes de 18 años no tienen ni idea de lo que dice aquí muchas veces son afirmados al CAE siendo menores de edad este mandato en blanco lo cual está totalmente prohibido dentro de los contratos de adhesión según lo que señala la ley contiene un mandato que otorga potestad a un tercero que es el banco para firmar los pagarés por el estudiante reitero el CERNAC nada dicho sobre esto y mucho menos el Ministerio de Educación lo cual es gravísimo eso es una ilegalidad así también como otros puntos que son más de carácter legal más profundo más de teoría legal que me gustaría también poder que se deje invitado por su intermedio para una próxima sesión al profesor y abogado don Bilisario Palma que es el abogado que hoy día está patrocinando estas seis demandas colectivas en contra de los bancos que ya han ganado cuatro mil billones de pesos con el CAE y en donde ya existen siete mil personas demandando los bancos el servicio nacional del consumidor estaba al tanto de lo que yo hoy día estoy señalando en esta comisión el director del gobierno pasado sabía que habían cláusulas ilegales en los contratos sabía que habían quinientos reclamos por año por abusividades del crédito en donde la gente sale pagando tres veces lo que el banco invirtió en su carrera si eso no es usura no sé qué será sin embargo el director del CERNAC muy lejos de hacer lo que dice la ley que tiene que hacer un funcionario público como es exponer en conocimiento de los tribunales de justicia un ilícito cuando llega a su conocimiento se fue a negociar con la banca fue a la comisión ingresa para que a través de la comisión ingresa se le dijera a los directorios de los bancos que modificaran las cláusulas de los contratos y de esa manera no fueran objeto de una demanda colectiva en su contra lo que tendría que haber hecho el CERNAC es haber iniciado de mutuo propio demandas colectivas por la defensa de los consumidores y en vez de hacer eso se fue a negociar con la banca les fue a advertir señores bancos modifiquen las cláusulas porque si no las vamos a tener que demandar faltando la ley el movimiento de deuda educativa que no es un estudio jurídico no es más que un movimiento de endeudados indignados con este tremendo abuso que significa el endeudamiento se dio la tarea de poder organizar particularmente ya que el CERNAC no se atrevió a demandar a la banca demandas colectivas y el profesor Pratt hoy día está encadenando estas seis demandas colectivas todas declaradas admisibles por la justicia todas notificadas el último banco que se pudo notificar fue Banco Estado porque su gerente general buscó artimañas mañosas para poder evadir la ley cambiando constantemente al representante legal del Banco Estado hasta que logramos emplazarlo y notificarlo los bancos se están defendiendo como verdaderos gastos de espalda señalando que el hecho que ellos tengan contratos que tienen ilegalidades no es culpa de ellos es culpa del Ministerio de Educación y de la Comisión Ingresa que les entregó los contratos ya redactados por otro lado los bancos señalan que nosotros los endeudados no somos clientes de los bancos somos clientes de la Comisión Ingresa y del Ministerio de Educación algo que a todas luces es totalmente falso nosotros durante los cinco años que tenemos como movimiento de endeudados de deuda educativa hemos conocido casos dantescos casos de la vida real que son una verdadera película yo tengo compañeros tres compañeros que se suicidaron por estar endeudados y por eso sigo en esto porque se ahorcaron ahogados por las deudas ahogados por los bancos porque el crédito con aval del Estado se presenta hoy día hasta hoy día 2018 como si fuese un verdadero beneficio social en circunstancias que se trata de un negocio lucrativo para la banca me gustaría que Felipe pudiese entregar a los diputados el gráfico que pudimos hacer sobre la lógica del CAE algo que estoy seguro el Ministerio de Educación tampoco conoce y me gustaría que ustedes aprendieran sobre cómo funciona el CAE porque nadie lo entiende nadie sabe por qué salen los jóvenes pagando 35 millones de pesos 70 millones de pesos un endeudado que estudió odontología no entendemos la lógica del CAE el CAE no es un beneficio social como hoy día la Comisión Ingresa sigue señalándolo el CAE es un negocio el CAE es un negocio bancario es un crédito de consumo bancario que incluso tiene menos beneficios que cualquier otro crédito de consumo porque si el deudor se atrasa no te dejan repactar porque si el deudor se atrasa no te dan ninguna opción de pago no te dejan ni siquiera pagar lo justo entonces cuando el Ministerio de Educación para hacerle un gallito hoy día a la autora nueva mayoría señala que quiere retirar un proyecto de eliminación del CAE para poner su propio proyecto nosotros le hemos pedido el día jueves pasado al Ministro de Educación con carta que se la copiamos señora Presidenta al señor Gerardo Varela una carta en donde le estamos señalando y le estamos exigiendo que cualquier construcción de un nuevo proyecto de crédito se tiene que hacer en conjunto con nosotros los endeudados y con los movimientos educacionales ya basta de estar construyendo políticas públicas de espalda a la gente ya basta de estar construyendo políticas públicas entre cuatro paredes ya basta de estar construyendo políticas públicas en contra de la gente humilde que tiene que acceder a este tipo de inventos financieros para poder estudiar para nosotros nos parece gravísimo que el Servicio Nacional del Consumidor no haya puesto en manos de la justicia estos antecedentes por los cuales hoy día estamos demandando los bancos y a través del cual hoy día le hago entrega a la Comisión de Educación copias de las seis demandas colectivas todas declaradas admisibles por la justicia y notificadas en contra de los seis bancos que participan de este lucrativo negocio así también como le dejo entrega de los contratos bancarios de Banco Scotti que es lo mismo que el Banco del Desarrollo que el Banco de la Democracia Cristiana donde tiene gran participación y en donde el ex ministro de Educación que creó el Crédito Corfo Sergio Molina después de dos años de ganar dinero a través del Crédito Corfo se puede trabajar como su vicepresidente lo cual nos parece tremendamente vergonzoso aquí hay responsabilidades políticas aquí hay responsabilidades judiciales y hay responsabilidades humanas sí por tanto y en un minuto voy a señalar le voy a pedir a raíz de estos graves antecedentes que vengo a poner en conocimiento en nombre del movimiento de deuda educativa que se cree de forma urgente una comisión especial investigadora del Crédito Coro del Estado porque es gravísimo lo que está pasando es gravísimo que el gobierno que exista hoy día esté tapando lo que está pasando con el Crédito Coro del Estado es gravísimo que el Servicio Nacional del Consumidor no se haya atrevido a demandar a los bancos es gravísimo que el director de la Comisión Ingresa esté tapando que los bancos están cometiendo ilegalidades es gravísimo que hoy día hayan tres personas que tienen que venir aquí a dar explicaciones con qué lógica se crea el Crédito Coro del Estado que es Ricardo Lagos Sergio Vitar y Pilar Armanet entiendo que no los pueden citar pero sí los pueden invitar a dar explicaciones y para eso yo quiero pedirle personalmente a la diputada Camila Rojas que fue la única diputada que firmó una declaración jurada apoyando al movimiento de deudados sin desmedio de agradecer públicamente a la diputada Camila Vallejo que presentó un proyecto de acuerdo el año 2016 para que hablen ustedes de esto en la Cámara proyecto de acuerdo que no llegó a ningún lado pero le agradecemos el coraje que tuvo la diputada Camila Vallejo y pedirle a la diputada Rojas que por favor encabece esta comisión nosotros necesitamos que se investigue lo que está pasando con el Crédito Coro del Estado y necesitamos que si el gobierno pone fin al Crédito Coro del Estado crea una nueva fórmula crediticia que esperemos sea una transición a la gratuidad que esperamos todos quienes hoy día seguimos estudiando y que creemos en la educación pública no se deje de lado al millón de víctimas que existen hoy día con el Crédito Coro del Estado no puede ser que se olviden en un basurero un millón de jóvenes que confiaron en el Estado de Chile o confiaron en la Comisión de Ingresa y que necesitan hoy día reparación muchas gracias por escucharme y yo después quede abierto cualquier consulta muchas gracias gracias Juan Pablo estaríamos escuchando a la confez Alfonso Moro que tú vas a exponer junto con con Felipe Juica en particular preparamos una presentación él es director del Centro de Estudios de la Federación así que me va a acompañar en esto podemos pedirles que pongan una silla adicional y que Amanda se pueden correr un poquito para dejar espacio bueno no, no es necesario proyectar no se preocupen no trango una presentación sino más bien palabras que quiero vertir en este espacio así que estimados y estimadas honorables diputadas de la República primero que todo debo agradecer el espacio que nos otorgan al hacernos llegar esta invitación a exponer en la Comisión sin lugar a duda el movimiento estudiantil ha expuesto múltiples preocupaciones en relación al sistema educativo chileno en sus distintas etapas en relación a la forma en la que se financia su falta de proyecto estratégico la manera en la que operan sus instituciones cómo se accede a ella etcétera de esta manera ineludiblemente al hablar de los problemas que tiene este modelo en particular refiriéndonos a la educación superior salta a la vista uno de los múltiples mecanismos de financiamiento principalmente mecanismos de financiamiento del sistema como culpable de una gravísima situación de precarización y agobio que aqueja a cientos de miles de familias de Chile nos referimos al bullado crédito con aval del Estado Juan Pablo creo que fue bastante gráfico de hecho al respecto de los efectos que ha tenido este en nuestro país bueno la verdad es que cuando leímos en la invitación que se nos digamos llamaba para analizar la situación de las y los deudores de este crédito nos llamó la atención pues a estas alturas poco queda que decir al respecto y en ese sentido tampoco quiero replicar nuevamente las mismas palabras y los mismos antecedentes que ha dado Juan Pablo la magnitud de sus efectos ya debería ser conocido por todos y todas las presentes por lo menos cosa distinta es que ante la disyuntiva de gobernar o legislar para quienes administran el CAE o para quienes se han visto en la necesidad de solicitarlo como medio para acceder a la educación superior hayan decidido optar por los pocos primeros y no por las y los miles segundos muy en la línea de su último hoy no hemos querido venir a aprovechar este espacio exclusivamente para hablar del CAE o de quienes padecemos o padeceremos el haber asumido que valía la pena hipotecar nuestro futuro con este crédito así que para iniciar el ejercicio voy a plantear algunos puntos sus argumentos al respecto de las cosas que históricamente hemos ido construyendo como movimiento social en nuestras distintas organizaciones en nuestras casas de estudios con la participación de miles de estudiantes profesores trabajadores y trabajadoras de la educación bueno como bien saben la gratuidad como forma de garantizar que todos y todas somos iguales a la hora de ingresar al sistema educativo la gratuidad universal no solo se sustenta en que es una forma de evitar la reproducción de sesgos por condiciones socioeconómicas sino que también tiene relación con que la educación no simplemente se corresponde con la posibilidad de que quienes acceden a ella puedan tener más herramientas para competir en un mercado laboral sino que primordialmente debe ser entendida como uno de los pocos medios que tiene la sociedad para poder proyectarse hacia un estado de desarrollo colectivo propio de la nación que queremos forjar y eso quiere decir el enfrentamiento en el paradigma de si esto responde exclusivamente al beneficio individual que recibe una persona al acceder a la educación o si efectivamente entendemos que esto es una cuestión que nos beneficia como sociedad que busca un desarrollo el día de mañana un segundo punto es el financiamiento vía aporte directo a las instituciones o AFD aporte fiscal directo como se entiende más técnicamente entendemos que la lógica de financiamiento a los proyectos educativos y más aún al sistema educativo entendido como tal es la manera coherente de evitar por ejemplo la competencia entre instituciones para lograr acceder al financiamiento y en ese sentido estamos profundamente en desacuerdo con que se siga entendiendo el financiamiento a partir de entregar un beneficio al estudiante sino que más bien existen aquí instituciones proyectos educativos que cumplen una serie de labores más allá simplemente de entregar la docencia y por lo tanto en el entendimiento digamos holístico de lo que hacen estas casas de estudios el financiamiento deja de tener sentido en función de la cantidad de estudiantes que ingresan a una institución u otra un tercer punto nuevamente que quiero vertir es el fin a los créditos como mecanismo de financiamiento de la educación superior durante años se ha financiado la educación superior por medio de créditos que han generado grandes deudas a muchos estudiantes de Chile los cuales luego son cobrados con grandes tasas de interés a quienes muchas veces no tienen capacidad de pagar este monto básicamente lo que expuso Juan Pablo como estudiantes de Chile estamos en contra de este mecanismo porque mantiene independiente de la denominación del crédito la lógica mercantil de nuestra educación en que esta sigue siendo entendida como un bien de consumo por el que miles de compañeros deben pagar montos exorbitantes generando utilidades para la banca o quien sea el titular de dicho crédito y un cuarto punto que tampoco va a ser desconocido me parece que a estas alturas nuestros planteamientos son bastante transversales la condonación de todas las deudas y esto porque no es sino coherente con nuestra visión del rol que debe cumplir la educación en Chile el exigirle al Estado que se haga cargo de haberle cargado la responsabilidad a las y los estudiantes y sus familias de financiar la educación del país nuevamente porque le cargamos esta responsabilidad a los individuos si como sociedad entendemos que la educación es necesaria para proyectarnos hacia un futuro mejor colectivamente y en ese sentido como bien presentó Juan Pablo es de vital importancia entender que hoy cientos de miles de estudiantes y familias se encuentran endeudadas por 10, 20 o hasta 50 y 60 millones de pesos solo por haber querido acceder a la educación superior y ser un aporte a nuestra sociedad el día de mañana bueno no me voy a extender mucho porque tengo que darle la palabra a Felipe y en ese sentido lo hemos dicho hasta el cansancio y hemos visto con mucha pena y rabia que lamentablemente los gobiernos durante los últimos 10 años no han sabido hacerse cargo de esta agobiante realidad prefirieron adaptar el mercado educativo y regularlo levemente en vez de escuchar que Chile necesita una educación pública gratuita de calidad y no sexista más enojo nos provoca aún cuando escuchamos autoridades del gobierno vigente intentando engañar a la ciudadanía diciendo que vender lápices y cuadernos tiene relación con el lucro en el sistema educativo y no somos solo nosotros y nosotras quienes estamos aquí representando a nuestros miles de compañeros y compañeras y es por esto que me permito utilizar este espacio para decir nuevamente que nos vamos a ver en las calles este 19 de abril porque Chile ya decidió que no puede haber más lucro que no puede haber más deuda y que no puede haber más educación sexista en la educación gracias bueno Felipe primero me quiero sumar a las palabras de mi compañero agradecer la instancia a todas las diputadas y diputados aquí presentes pero quería iniciar con una pregunta de por qué estamos aquí creo que Juan Pablo igual ya dio unos esbozos bastante importantes estamos aquí porque en el 2005 Sergio Vitar en el gobierno de Ricardo Lago producto del problema de cobertura que existían en la educación deciden crear el crédito con aval del estado el problema de hacer esta política pública es que consolidó uno de los pilares fundamentales de la mercantilización del sistema de educación en Chile y esto tiene que ver un poco con que los requisitos que son más o menos flexibles dentro del crédito con aval del estado permitía a las instituciones que son privados masivos lucrativas recibir financiamiento por parte de este tipo de crédito así propiciando ya este sistema con una hegemonía particularmente privada a pesar de que se diga que es un sistema de provisión mixta bien caen los datos que da el COBECH a propósito de la reforma a las universidades del estado que el 16% de la matrícula estatal pertenece o sea el 16% de la matrícula solamente estatal en cambio el 84% es de carácter privado bueno dicho eso entendemos que existían problemas de cobertura y efectivamente este crédito viene a hacerse cargo de esas cuestiones pero la pregunta que viene consiguiente es a qué costo y que también Juan Pablo tocó este tema que fue por el endeudamiento de miles de chilenos y chilenos y así por ejemplo por dar algunos datos en diciembre de 2016 2.956.580 personas pagando el CAE de las cuales el 38,7% se encuentra en calidad de morosos asimismo para hacer un desgregado de esta información dentro de estas personas morosas el 44,7% pertenece a centros de formación técnica el 44,1% a instituciones profesionales o sea institutos profesionales y el resto a las universidades y lo más curioso todavía es que los principales beneficiarios de esta forma de financiamiento fueron los holding educativos tales como laborales que el 40,6% era destinado a ese holding y a Santo Tomás que el 42% también era destinado a esa institución bueno este tema del CAE no solamente pasa por una cuestión de un contexto de la regulación doméstica sino que también por ejemplo en el año 2011 un informe del Banco Mundial señaló que este crédito dentro del contexto internacional es uno de los créditos que tiene mayores tasas como de endeudamiento incluso considerándolo abusivo entonces entonces queda preguntarse si es que este crédito genera endeudamiento y aparte mercantiliza la educación es eficiente para el Estado y la respuesta también es no porque el Estado se ve en la obligación de recomprar carteras que por lo demás son abiertas porque los bancos entregan a las instituciones carteras abiertas que se le pasan a las personas con menor capacidad de pago y además están obligadas a pagar un sobreprecio y así por ejemplo Fundación Sol escribió un documento que se llama Deudar para Gobernar en el cual hace un pequeño análisis con respecto a estos datos y por ejemplo el Fisco a la fecha de ese análisis que es el 2007 ha comprado 1.107.681 créditos a los bancos que equivalen a 2.07 billones que es lo que representa a un 50.6% del total que es un porcentaje que duplica la propuesta original que era solamente al 25% asimismo a propósito del sobreprecio los créditos comprados por el Fisco fueron adquiridos por un valor final de 2.63 billones o sea que es un sobreprecio equivalente al 26.6% que es 4.4 veces superior al 6% que se requería originalmente entonces también estamos viendo que el Fisco gasta más plata en un crédito de este estilo que dando estos recursos directamente a financiar la educación asimismo también hay que señalar que por ejemplo en la ley de presupuestos del año 2017 tanto por conceptos de adquisición de activos financieros y por conceptos de subsidios a la banca se gastó el 36.5% del presupuesto total de la partida de educación superior bueno para no extenderme más quisiera hacer un comentario a propósito de una entrevista que dio el ministro Varela en la cual señalaba que el reemplazo de este crédito y no se malentienda yo no voy a hacer una defensa corporativa de ningún crédito porque esa no es nuestra apuesta como movimiento estudiantil pero que señaló que no iba a discriminar por estudiantes pero me parece un poco tramposa esa acepción porque en realidad a nuestro parecer tiene que ver más con no discriminar a las instituciones si nosotros hacemos un análisis de lo que era el antiguo proyecto los requisitos para el estudiante era ser chileno extranjero con permanencia definitiva extranjero que cursara la enseñanza mía en Chile y se encontrara con residencia y el que parece más emblemático es instituciones que dieron el crédito que a las cuales se les solicita como requisitos tener o acreditación o sea estar acreditadas acreditación avanzada o de excelencia que son 4 o 5 años en el primer tramo y 6 y 7 años en el segundo lo cual si nuestra intuición es correcta y por eso también hacemos un emplazamiento que el ministerio de educación nos pudiera dar más referencias con respecto a cómo hacer este crédito porque por ejemplo el artículo 81 número 24 de la reforma de educación superior que relata sobre qué pasa en los casos de que no se otorgue la acreditación institucional comprende que por ejemplo las instituciones que tengan 3 años de acreditación o sea acreditación básica se les hace una serie de regulaciones que por ejemplo no se les permite abrir nuevas sedes o sea se les da la oportunidad de poder pasar a la acreditación avanzada si no lo hacen pasan a la supervisión del consejo nacional de educación por un plazo máximo de 3 años posteriormente se les sanciona con no poder impartir carreras o programas o ni abrir nuevas sedes ni aumentar sus vacantes para finalmente en caso de no poder adquirir nuevamente esa acreditación comiencen un proceso de cierre entonces si es que va referido a que abrir este crédito a todo tipo de estudiantes es darle financiamiento a instituciones que probablemente van a ser inviables que van a ser de baja calidad nosotros creemos que eso es una trampa en tanto esos estudiantes después de que terminen sus carreras probablemente van a salir a un mercado laboral donde no se les va a reconocer su título porque estas universidades a las cuales se les cierra por lo general son segregadas dentro del mercado laboral finalmente nosotros queremos hacer la invitación a todo el mundo educacional a participar en nuestra manifestación creemos que es de suma importancia empezar a dar este debate porque hoy en día hay millones de personas afectadas por lo que viene siendo el crédito a los de Estado y la falta de financiamiento que sea directamente para fortalecer y expandir la educación pública eso gracias Felipe tiene la palabra ustedes hablaron lo todo en nombre de la confecha ¿no es cierto? entonces tiene la palabra la estudiante los estudiantes de la CONE y le damos la palabra a Amanda ¿alguien la puede ayudar? ¿no es cierto? Amanda ¿puedes iniciar la Bueno principalmente saludar la instancia a las señoras diputadas diputados al mismo tiempo me sumo a las palabras que dijeron mis compañeros del CONFET y al de la comisión de endeudados y al mismo tiempo invito al subsecretario a darse vuelta para que vea parte de la realidad que estamos viviendo los estudiantes perdón perdón siga cuando se supone que quieres dirigirte a algún alguno del ministerio tienes que hacerlo otra vez le digo a la señora presidenta disculpen por su intermedio se dice por su intermedio le digo a la señora presidenta que invite al subsecretario a darse vuelta y observar parte de la realidad que estamos viviendo los estudiantes y parte de las familias chilenas endeudadas por el crédito con aval del estado bueno principalmente quería contar un poco sobre la mirada que tenemos los estudiantes secundarios próximos endeudados con este crédito bueno el crédito con aval del estado es un beneficio entregado por sistemas financieros de las instituciones de educación superior con el objetivo de cumplir con el pago de aranceles a los estudiantes que ingresen a dichas instituciones vale destacar que entrega la entrega es extensiva a todos aquellos estudiantes que ingresen al IES o certificada por la comisión nacional acreditada la CNA y que no tengan la oportunidad de acceder al sistema de becas mediante el filtro de puntajes o condición socioeconómica fue introducido durante el año 2006 en el último gobierno en el último año de gobierno del señor Ricardo Lagos Escobar con la ley número 20.027 que es básicamente una garantía de pago del estado a través de los bancos que le entrega a las IES para proveer la educación de los estudiantes entonces ¿cuál es el problema del CAE? el CAE comienza su cobro después de 18 meses a contar del egreso de los estudiantes de su carrera esto es bajo el concepto de regresión de los recursos invertidos en estos mismos no obstante el crédito cuenta con altas tanzas de intereses anuales en los cuales por su naturaleza bancaria en un periodo de el 2006 al 2012 eran de 5,8% y desde el 2012 de una OEF más el 2% del total de la deuda contraída es preciso destacar que el cobro de esta deuda se efectúa dependiente si es que el alumno en cuestión termina la carrera por la que pidió el crédito ahora vamos a ir a unas cifras concretas que principalmente hablan sobre la actualidad que está cómo funciona el CAE en la actualidad bueno los ingresos de las UES privadas por este concepto rondan alrededor del 2,5 millones de UF o sea 65 millones de pesos solo el primer año a través de la operación el 2007 tras de cada 10 estudiantes con CAE desertaron de sus carreras lo que equivale a garantías o ganancias por suma de 750 mil UF o sea 19 mil millones no 19 mil 500 millones de pesos por estas universidades cifra que se ha multiplicado teniendo en el 2016 algo así como 700 mil estudiantes endeudados bajo esta fórmula que es una fuente de cifra y al principal la principal demanda de los estudiantes chilenos no es simplemente que se reduce la eliminación del sistema del CAE sino que también además que generar una condonación de la deuda dado que se subtiene que la educación es un derecho y no puede estar sujeta a tipo de tratos comerciales con instituciones financieras que se interesen por el real ejercicio del derecho como los bancos es necesario destacar que el actual gobierno ha comenzado un lento proceso en la gratuidad de los aranceles para las universidades para las carreras universitarias en el 2006 el estado invirtió alrededor de 517 mil millones de pesos para financiar la gratuidad y al mismo tiempo se traspasaron alrededor de 598 mil millones de pesos a los bancos por la garantía estatal de los deudores es decir el estado más los recursos en pagarle a los bancos gasta más recursos en pagarle a los bancos que en vez de generar un derecho social esto quiere decir que hoy en día necesitamos más que nunca una condonación de la deuda histórica del CAE y la eliminación del CAE nosotros se los decimos que piensen en las familias chilenas que piensen en nosotros los próximos estudiantes que nos vamos a endeudar con este crédito que a lo mejor más encima de nos discriminarnos dentro de nuestros espacios escolares nos discriminan al generar un ingreso a nuestra educación la educación tiene que quedar clara que no es un bien de consumo sino que es un derecho social y tiene que ser garantizado por el estado gracias Amanda me falta alguien de los que quería intervenir no están todas las organizaciones estamos ok entonces le doy la palabra al ejecutivo y después a los parlamentarios ¿les parece? muchas gracias ¿se escucha ahí? muchas gracias presidenta agradezco mucho las intervenciones que hemos escuchado quisiera presidenta señalar un contexto en el que esta discusión tiene que enmarcarse que me parece relevante para poder llevar adelante un buen diseño de política sobre esta materia primero algo que parece relevante destacar es que el caso del presidente Piñera desde el año 2012 que ha hecho esfuerzos por sacar a la banca del sistema de crédito estudiantil existe un proyecto que no alcanzó a tramitarse en su momento que precisamente tenía como principalísimo objetivo diseñar un mecanismo de crédito que sacara a la banca de la administración del mismo y que lo dejaba de hecho de ser un proyecto en manos exclusivamente del aparato estatal ese proyecto no alcanzó a tramitarse y bajo la misma lógica el programa del presidente Piñera y eso de alguna manera lo que nos convoca establece con absoluta claridad la necesidad de contar con un nuevo sistema de crédito que precisamente no tenga a la banca como intermediario del mismo creo que es importante eso no olvidarlo tanto el elemento histórico como lo que hoy día nos convoca segundo elemento que también parece relevante para la discusión es que como todos saben se acaba de aprobar un proyecto de ley sobre educación superior que tiene también como uno de sus principales ejes la gratuidad y ese mismo proyecto establece una gradualidad para llegar adelante para seguir adelante con los avances en la gratuidad bajo la lógica de la nueva ley de educación superior que está pronta a promulgarse los mecanismos de acceso a los estudiantes y las ayudas estudiantiles se redefinen necesariamente y por un tiempo muy largo mientras en virtud de ese mismo proyecto la gratuidad no alcance a ser una realidad total bajo una estructura que combina gratuidad y necesariamente un sistema de crédito para aquellos alumnos que no acceden a la gratuidad mientras esta política está avanzando la prueba más evidente de eso es el hecho precisamente que la presidenta Bachelet en su última semana de gobierno presentó un proyecto de ley que apunta a un nuevo mecanismo de crédito ¿qué quiero decir con esto? que existe hoy día un consenso que a mí me parece tremendamente relevante respecto de las siguientes cosas primero que se necesita un sistema de crédito tanto la presidenta Bachelet como su último acto de gobierno como el presidente Peñero en su programa y lo que se ha dicho en esta comisión todos coinciden en la necesidad de trabajar en un sistema de crédito estudiantil adecuado segundo que ese sistema de crédito no debe contar con la intervención de los bancos y por tanto ese debate y ese consenso recoge de una manera bastante directa lo que hemos escuchado aquí de las distintas organizaciones que se han presentado hay ciertamente diferencias en la manera de diseñar ese nuevo sistema de crédito y eso es precisamente lo que habrá que discutir y es lo que se va a plantear con la iniciativa que el ministro Valera ha comprometido para los próximos días habló el ministro de 90 días efectivamente en su última intervención y por lo tanto ahí hay un me parece que es fundamental ese contexto para poder llevar adelante una discusión sana sobre esta materia y por último una una perdón estamos perdón diputada Hoffman ellos están hace rato mostrando los carteles y no tiene la intervención de sus secretarios está funcionando perfecto diputada Hoffman están invitados para escucharlos queremos ayudarlos vienen a hacer show con los carteles diputada Hoffman ellos están hace mucho rato con los carteles no han molestado a nadie para hacer las presentaciones presidente pediría que moderemos el lenguaje diputada Hoffman yo creo que ellos no están molestando por lo menos no yo no lo voy a solicitar bueno perdón yo pregunté le doy la palabra al ejecutivo y después a los parlamentarios y me dijeron ok diputado subsecretario puede seguir yo creo que no le molesta a nadie que ellos estén porque están desde el inicio con sus carteles están absolutamente en silencio escuchando diputada Hoffman démosles la palabra a los que tienen que intervenir por favor para que ustedes también puedan hacer las preguntas es que para mí no me parece falta para terminar presidenta hacer alusión a uno de los puntos que se trató que parece relevante respecto de lo que el ministro ha planteado cuando hablamos de la necesidad de contar con un crédito que no discrimine precisamente a lo que se apunta es a corregir adecuadamente la realidad completa del sistema de crédito hoy día existen en Chile dos mecanismos de crédito que tienen condiciones distintas para los estudiantes esas condiciones distintas implican necesariamente tratos discriminatorios respecto a estudiantes que tienen las mismas condiciones socioeconómicas y que tienen las mismas aspiraciones de acceder a las oportunidades de la educación superior lo que nosotros buscamos es que las ayudas estudiantiles sean un mecanismo que precisamente facilite la posibilidad de elegir de los jóvenes y desde ese punto de vista creemos que un crédito único es lo que se necesita y esa es la lógica de la no discriminación que queremos abordar en el proyecto que se va a presentar de acuerdo hay una solicitud del diputado Belolio diputado Belolio le doy la palabra presidente yo después quiero hacerle preguntas digamos a las exposiciones que me parecen interesantes pero a mí me parece que es perfectamente legítimo que ellos quieran manifestarse ya lo hicieron y además acaban de escribir otro que me parece que es una falta de respeto me parece que es completamente inapropiado entonces estamos en una democracia estamos en una república a pesar que a ustedes no les guste y entonces dado eso pero si es ofre que no les gusta si no creen en la democracia si para qué nos sacamos la suerte de la gente nunca les ha gustado son completamente autoritarios entonces dejen que podamos respetarnos acá adentro que es el lugar donde se pueden discutir con argumentos y razones no con piedras no con puños en alto no con violencia ni faltas de respeto yo les pido que por favor ya hicieron lo que tenían que hacer ahora dejen que podamos nosotros preguntarle a las personas que vinieron a presentar acá bueno diputado diputado vamos a abrir las palabras vamos a abrir las palabras de los parlamentarios para que puedan hacer las preguntas a los expositores las preguntas pueden ser a los expositores o al ejecutivo para que hablamos abramos el debate diputado Chal reglamentos simplemente presidenta sumarme las palabras el diputado Lolo y agregar que el artículo 88 del reglamento señala que crea estrictamente prohibido realizar cualquier manifestación de aprobación y desaprobación durante la sesión entonces a mí me parece que su último papel especialmente es un acto de desaprobación que no se ajuste al reglamento gracias presidente miren saben que yo creo que es importante que podamos escuchar la que molesta es esa ya la mostramos te pido que la bajen para que podamos dar lugar al debate porque yo creo que efectivamente lo que está ahí es absolutamente cierto en casi todos los casos por lo tanto lo otro tenemos que ponerlo y someterlo a votación así que te pido que por favor lo bajen el resto sigan ¿no? Presidenta y pedimos presidente diputado ya a mí lo que me interesa es que podamos hacer hacer las preguntas Jaime Jaime diputado Belolio yo también fui presidente de la nación a ver yo también fui presidente de la nación mira saben que señores 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 parlamentarios y señores estudiantes tenemos la oportunidad de hacer un debate ¿no? si no voy a tener que suspender la sesión y vamos este espacio que podría ser un espacio muy interesante para poder hacer preguntas lo vamos a desarmar entonces les pido que todos cooperemos para que efectivamente podamos hacer ese debate independientemente de la posición política que tengamos ¿les parece? entonces diputado Badilla le doy la palabra y después abro el debate para que puedan preguntarle a los expositores presidenta antes que abra el debate le solicito con todo respeto que se atenga estrictamente a lo que establece el reglamento aquí el diputado ha hecho una alusión al reglamento y le pido que cumpla con el reglamento el reglamento no dice nada se dice solamente que uno no se puede manifestar a favor ¿no? o en contra ¿no? cualquier gesto que se manifiesta a favor o en contra presidenta le solicito que suspenda la sesión lea el reglamento y lo aplique no, no voy a suspender la sesión por ese motivo Sergio yo lo que yo lo que les pido a los estudiantes que se sienten y podamos dar espacio al debate ¿les parece? ¿está por cumplir el reglamento o por incumplir el reglamento? le voy a dar la palabra a la secretaria para que nos diga si poner un letrero es o no faltar al reglamento para poder yo darle el espacio al orden el reglamento no habla de letreros de manifestaciones que es distinto presidenta le estoy haciendo la pregunta a la secretaria diputada Presidenta voy a dar lectura al artículo 280 que explica lo que son las faltas al orden es falta al orden tomar la palabra sin haberla otorgado al presidente dos salirse de la cuestión sometida a examen tres interrumpir al diputado o ministro de estado que habla o hace ruido para perturbarlo en su discurso cuatro dirigir la palabra directamente a los ministros de estado o a los diputados cinco faltar el respeto debido a la comisión a los diputados o a los ministros de estado con acciones o palabras descomedidas o hacer imputaciones a cualquier persona o funcionario de dentro o de fuera de la comisión atribuyéndoles intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes lo demás no viene al caso y lo acabo de leer y ese pedí que lo bajaran diputado Chalper que fue el que solicitó al diputado del orden pero lo leí diputado y entre las facultades del presidente de la comisión es está en el artículo 244 número 3 llamar al orden al que falte a él mantenerlo en la sala y hacerla despejar cuando los asistentes a ella falten al orden bueno diputada Vallejo me ha solicitado la palabra y después diputada Hoffman se acabó el debate aparentemente porque si seguimos así no vamos a hacer ninguna pregunta diputada Vallejo gracias presidenta yo en primer lugar solicitaría a mis colegas parlamentarios principalmente de la coalición de gobierno que tranquilicemos este debate porque creo que ha sido necesario la forma y el tono con que se ha interpelado tanto a la presidenta como a los invitados que están acá que por lo demás están con excepción del último cartel con excepción del último cartel están casi reforzando la presentación de la exposición eso es información no hay imputaciones no son acusaciones ni nada por el estilo y además lo están haciendo en silencio con respeto a los expositores y al mismo ministerio de educación insisto con excepción del último cartel por lo demás si aplicamos el reglamento varios de ustedes serían con sanciones respecto al reglamento porque intervinieron sin pedirle la palabra a la presidenta en dos casos y además interpelaron a los invitados no por intermedio a la presidenta sino que directamente sin pedirle la palabra a la presidenta a la comisión de hecho la acusaron de autoritario de no respetar la democracia de no creer en la democracia y son acusaciones graves más cuando vienen de parlamentarios que tienen miembro en su comisión o sea en su bancada que han hablado de mi general director o sea mi general Pinochet hacen apología a la dictadura y nunca se reclama respecto a eso perdón diputado con nombre y apellido Ignacio Urrutia permanentemente hace este tipo de manifestaciones en la sala del Congreso Nacional entonces perdón 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 diputada presienta estoy hablando yo le pediría que llamara también al orden diputados la Camila Vallejo diputada estamos hablando del debate democrático en el Congreso y estamos hablando o estamos acusando a otros de no respetar la democracia cuando en sus propias filas tenemos gente que hace apología de la dictadura y es que está con vos entonces por favor si acusamos de doble estándar muchas veces yo haría un llamado a la reflexión también respecto a eso pero volviendo al punto aquí no hay ninguna falta de respeto es una exposición sobre datos sobre el problema que estamos discutiendo y no está interrumpiendo en ningún caso las exposiciones que se están señalando así que yo pediría por favor que continúe porque es interesante yo quiero seguir escuchando al subsecretario me interesa saber qué propuestas van a hacer respecto a la eliminación del CAI y todas estas intervenciones finalmente no contribuyen a avanzar en esa materia diputada Hoffman y diputada Roja y diputado Winter lo único que les quiero señalar que voy a dar esas cuatro palabras y voy a dar después espacio a las preguntas porque yo creo que el mínimo respeto que tenemos que tener hacia nuestros invitados es que si vinieron a exponer le hagamos las preguntas para que podamos profundizar sobre la materia que es lo que yo creo que a ellos les interesa diputada Hoffman si presidenta yo creo que efectivamente aquí se faltaba el reglamento yo pido disculpas por haberle pedido la palabra y haber insistido pero la verdad es que es bien indignante porque llevamos años trabajando juntos y queremos todos yo no niego ni que derecha ni izquierda quiera construir en favor de poder solucionar los problemas que hemos visto yo entiendo que algunos parlamentarios de la nueva mayoría les dé vergüenza que el gobierno no les haya cumplido con el crédito CAE nosotros sí vamos a cumplir y precisamente para eso está acá hoy día el subsecretario y me parece no solamente en mi opinión es una forma intimidante en una mesa donde estamos todos sentados quienes hemos sido elegidos democráticamente donde la expresidenta de esta comisión siempre resguardó el orden y el respeto y aquí usted no lo está resguardando yo le pido por favor estamos dialogando entendemos el drama que han vivido sabemos quienes son los padres de este proyecto está bien que vengan a explicarlo pero nosotros aquí estamos para legislar y para poder corregir esa situación por lo tanto yo les pido que lo hagamos de la forma que corresponde no corresponde en una comisión de trabajo estar parados con un cartel y usted lo sabe no corresponde ni ofensa ni estar así porque no necesitan ponerlo están sus voceros sentados en la mesa ese es el objetivo de esta comisión por lo tanto no tiene ni un sentido tener el cartel más que intimidar buscar el tiro de cámara hacer show y nosotros aquí queremos solucionarlo de verdad para todos así como fue el presidente Piñera el que lo arregló va a ser el presidente Piñera el que lo va a solucionar yo entiendo que a alguno le moleste pero va a ser así entonces le pido por favor avancemos hagamos preguntas acá están los invitados pero hagámoslo de forma respetuosa bueno yo diputada Hoffman gracias por su intervención Camila Roja y diputado Gonzalo Vinter sí me gustaría seguir el debate sí para poder seguir escuchando al subsecretario tengo preguntas que hacerle referido a la exposición entonces vamos a seguir ya acabo de decir que de las últimas palabras que ustedes me solicitaron para iniciar el debate y podamos hacer las preguntas diputado yo quiero hacer preguntas alguna otra observación perfecto yo le pido a los diputados que quieran preguntarle a los expositores o al ejecutivo o al ejecutivo para ir tomando nota Gonzalo Camila alguien más diputado Pardo si terminó no si si terminó damos Gonzalo Camila Jaime ya ahí vamos vamos la ronda completa ¿parto yo? bueno agradecerle a solamente decir que son 10 para las 5 Gonzalo la idea es que también ellos puedan responder doy 3 minutos por parlamentario ¿les parece? ¿sí? ¿3 minutos? sí bueno agradecerle a la lección subsecretario a Felipe Alfonso a Juan Pablo creo que han sido buenas intervenciones y que han sido bastante útiles para el debate sobre todo disculpando a los demás le agradezco a la lección subsecretario porque nos entrega luces de qué es lo que viene en este debate sin desmerecer las otras presentaciones pero siempre cuando hay un gobierno nuevo es un misterio ¿no? de hecho parte de la complicación de esta conversación es que hay un hay un proyecto que viene en tiendo en 83 días de plazo que no lo quiero forzar aquí adelante pero sí tengo algunas preguntas para todos incluyendo al subsecretario primero con respecto a los 3 de acá y si hay datos con respecto al endeudamiento y podrían graficarnos con créditos internos de las instituciones de educación superior sobre todo en materia de la totalidad del arancel pero también de créditos internos que entregan las universidades para cubrir la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel real por supuesto al señor subsecretario por su intermedia presidenta se lo pregunto en formato de qué viene en el proyecto de los próximos 33 días con respecto a esta materia y con y con respecto a otro tema a mí me parece bien interesante pero que puede salir muy mal y puede salir muy bien este tema de la unificación de créditos yo recuerdo además haberlo leído en el proyecto que se presentó el año 2012 o 2013 si no me equivoco por el presidente Piñera y ahí quisiera saber si hay alguna clase de distinción entre instituciones de educación superior tales como la hacía el fondo solidario o tales como hoy día los hace la gratuidad que distingue tipos de institución para otorgar crédito y si es que por el contrario esa unificación significa que hoy día la plata del fondo solidario que originalmente era para los estudiantes de una serie de instituciones va a pasar a ser una plata la que actualmente existe utilizada para la totalidad le pregunto al señor subsecretario por su intermedio cómo viene eso en el proyecto y al otro usted cómo ven esa situación en una eventual unificación de ambos créditos muchas gracias señor presidente gracias presidenta por su intermedio quiero preguntarle al subsecretario a quien agradezco su exposición al igual que a los miembros de la CONES de la CONFET y de deuda educativa de haber expuesto mi pregunta tiene que ver con que claro el subsecretario nos decía que hay ciertos acuerdos que tienen que ver con que tiene que existir un crédito al menos de manera transitoria y además que la banca saldría de este crédito ahora bien tomando en cuenta las exposiciones que hicieron los expositores a mí me gustaría saber y pensando también en lo del trato discriminatorio cómo el gobierno se plantea no tener un trato discriminatorio hacia aquellos estudiantes que ya fueron endeudados egresados estudiantes que ya adquirieron un crédito en características y sometidos a cláusulas abusivas incluso es una cuestión que hay que investigar pero a posibles ilegalidades y a usura por parte de los bancos entonces me gustaría saber en concreto si el gobierno tiene alguna reflexión en torno a este tema más allá de lo que hay que hacer respecto del crédito en el futuro también qué hacemos con aquellas personas que fueron perjudicadas por el crédito con aval del estado y con otros créditos universitarios y en ese sentido por intermedio de la presidenta yo invito al subsecretario y al ministro a que podamos trabajar en una propuesta que se haga cargo de esta situación de manera urgente porque lo que se expone acá son situaciones extremas que también están reflejadas en los carteles de los chicos en donde hay gente que ha pagado hasta tres veces su carrera o que va a pagar hasta tres veces lo que costaba efectivamente gente que además fue estafada en sus carreras gente a la que le cerraron la universidad y aún así está endeudada con un crédito entonces reconociendo que esa es una situación grave me gustaría saber si hay una respuesta también para aquellos estudiantes respecto de los antecedentes que planteó Juan Pablo particularmente y desde el Frente Amplio nos queremos hacer cargo de constituir una comisión investigadora precisamente para que estos temas se esclarezcan para saber si hay ilegalidad o no aquí pero lo que todos sabemos y lo que yo agregaría a sus consensos es que aquí hubo usura y que acá hay un daño que se causó a este millón de estudiantes que han sido endeudados por estos créditos gracias presidente en primer lugar agradecer todas las exposiciones creo que creo que es lo lo que vinimos a hacer valorar especialmente la disposición a discutir este tema porque si hubiese habido esa disposición años atrás cuando en el primer gobierno del presidente Piñera se presentó un proyecto de ley en esta misma dirección probablemente ese 30% de familias que están hoy día en Mora y muchas de las casas embargadas que reclaman y entendemos y solidarizamos la situación ¿no es cierto? de quienes están padeciendo esos casos pero si hubiese habido esa actitud dialogante probablemente esas cifras serían mucho más bajas y eso nos sitúa hoy día en la disyuntiva de debatir realmente sobre cómo solucionar los problemas más que encerrarnos en nuestras posiciones ideológicas yo escuché no comparto los carteles y no comparto muchos de los adjetivos que se usaron pero lo entiendo tenemos el cuero lo suficientemente duro no hay problema pero sería mucho más fácil que discutiéramos sobre soluciones y no adjetivizar tanto para descalificar al adversario mi pregunta para el subsecretario es si nos puede ilustrar respecto de cómo se descompone la deuda del CAE en términos de qué porcentajes pagan qué cantidades aproximadamente en términos de cuota para poder entender la dimensión y el alcance de los actuales deudores del CAE no sé si está clara la pregunta gracias presidenta bueno ya gracias presidenta solo una una o dos reflexiones presidenta sin duda que la primera reflexión es solidarizar con con las víctimas de de esta situación y sin duda que nadie está en contra de tratar de buscar una solución a esto pero también yo quiero destacar de las exposiciones que ustedes han identificado claramente a quienes son los responsables de esta situación y que no se hicieron cargo en su momento y el gobierno anterior tampoco porque presentar un proyecto cuando ya prácticamente se están yendo creo que es chutear y disculpe la expresión presidenta chutear la pelota para el gobierno que viene solo quiero decirles lo siguiente el presidente Viñera ya manifestó en su primer gobierno la intención de resolver y avanzar en una solución concreta respecto a este tema y hoy cuando se nos dice que en 90 días más se va a hacer llegar una iniciativa en esta dirección es porque efectivamente lo va a hacer y aquí hay una voluntad clara y concreta de avanzar en la solución yo les pido que contribuyan ustedes con sus exposiciones como hoy día lo han hecho a que saquemos un buen proyecto y que permita resolverle el drama que están viviendo miles de estudiantes o ex estudiantes a lo largo del país pero creo que este tipo de situaciones de tratar de endosar responsabilidades a algunas autoridades que hoy día nos acompañan creo que no contribuye a generar el ambiente necesario para que saquemos un buen proyecto le reitero que el gobierno tiene la voluntad y yo por su intermedio presidenta valoro la exposición del subsecretario y creo que es la forma como debemos enfrentar este tipo de situaciones en forma transparente en forma seria tal cual como usted lo ha planteado hasta el momento he dicho presidenta gracias presidenta presidenta yo quisiera dirigir dos preguntas especialmente al ejecutivo aquí los jóvenes tanto del movimiento deudio educativa de la CONES y de CONFECH han planteado un diagnóstico en relación con la situación que viven los se habla de 700 mil un millón de endeudados y se habla digamos de la forma como se ha comportado la banca las situaciones digamos incluso de delitos que se han cometido en el en el manejo de este sistema y yo quisiera saber si el ejecutivo comparte en general el diagnóstico porque no va a haber solución si no tenemos un diagnóstico común y si el diagnóstico no es profundo y no es acertado y cuál es el diagnóstico que tiene el ejecutivo porque el ejecutivo nos habló aquí solamente de que digamos su planteamiento es que hay que sacar a la banca que hay que instalar un organismo estatal que administre o que asuma el crédito y que es necesario crear un crédito único yo me gustaría que se aclarara en qué consiste este crédito único cómo va a funcionar en relación con el fondo solidario de crédito que existe hoy día etcétera la segunda pregunta es la primera pregunta es si hay acuerdo con el diagnóstico la segunda es si hay disposición a escuchar aquí el movimiento deuda educativa ha planteado mire aquí sin escuchar a las víctimas y sin sentarse con ellas para profundamente analizar este tema no hay tampoco digamos una no va a haber una buena tampoco solución entonces si hay disposición a instalar a los lo que se han llamado las víctimas o los principales perjudicados digamos con este sistema en una mesa en la cual digamos para la elaboración del proyecto puedan ser consideradas sus opiniones y podamos entonces recoger profundamente lo que aquí hizo meramente porque yo entiendo digamos que cuando los jóvenes han expuesto y han investigado decía tú cinco años otro decía digamos llevamos tanto tiempo hay mucha información y muchos elementos que debieran formar parte de una mesa de trabajo muchas gracias presidenta me parecieron interesantes las presentaciones yo solo pediría una cosa que es que yo también fui presidente de la federación y salí con hartos votos y también he sido electo no una sino que dos veces diputado por tanto yo no espero que acá vengan algunos a darnos clases democráticas digamos y tampoco sobre dirigencia universitaria yo fui presidente en el 2003 yo sé que muchos de ustedes eran muy chicos pero parte de los debates siguen siendo exactamente los mismos y al menos mi impresión y mi lucha ha sido porque no se discriminen a los estudiantes más vulnerables de los centros de formación técnica de los institutos profesionales de las universidades privadas muchos de los cuales son olvidados por los dirigentes universitarios y en esa época se les discriminaba y no tenían acceso a ningún tipo de beneficio yo espero que nunca más pase eso yo creo que el presidente de la fecha tiene toda la razón en que Chile decidió y decidió por un gobierno distinto al que ustedes quieren y eso implica que en una democracia en una república tienen que estar expuestas las distintas argumentaciones de manera de poder llegar a un consenso la política se trata tal como lo hizo la palabra de la polis del interés general entonces suponer que aquí están los buenos ustedes y los pésimos nosotros simplemente implica que no puede haber debate razonable y tú estás diciendo que sí entonces eso es lamentable porque cuando tú consideras que tu contraparte no es válida significa que no crees en la democracia simplemente porque no respetas a la otra contraparte en su dignidad y en sus argumentos eso es lo terrible que a veces uno ve en este debate hay varios que se ríen acá hacen que no asienten entonces eso para decirlo bien sinceramente es súper penca porque uno esperaría de parte especialmente de quienes son los dirigentes estudiantiles una discusión con altura de miras con profundidad en general cuando ha venido ese fecha acá siempre hace propuestas que por supuesto estoy en desacuerdo pero propuestas con sentido entonces yo esperaría que ustedes hablaran un poquito más de eso y no solamente que vinieran y está bien yo entiendo la lógica estudiantil de que tienen que salir en la tele quieren poner los carteles está bien pero de eso no se trata la política se trata de la discusión de fondo entonces me gustaría partir preguntándole que se volvió el nombre del movimiento de deuda educativa sí pero cuál es el nombre Pablo Juan Pablo porque tú decías que habías estudiado 10 años de contratos del CAE me interesa saber si es que esas cláusulas abusivas siguen vigentes en ese periodo de 10 años ¿encontraste que ha habido algún cambio normativo positivo en términos de ir eliminando esas cláusulas abusivas y esas cláusulas que descubriste son posteriores o anteriores al cambio de la ley que prohibía esos mandatos en blanco creo que son cosas muy importantes en segundo lugar me interesa también saber la opinión tanto de la Confech como de Cones y también de deuda educativa de lo que se hizo el año 2012 donde el presidente Piñera rebajó la deuda a una tasa de 2% y que fuera contingente el ingreso en un tope de 10% por tanto que para nadie fuera una mochila impagable de deuda me gustaría preguntar el ejecutivo dado que en esa vez lo que se hizo es que dejó afuera un porcentaje de personas que estaba en mora ¿qué es lo que se puede hacer con aquellos estudiantes? los datos de la comisión ingresa nos muestran que el 70% de los estudiantes hoy día tiene una deuda una cuota mensual de 0,85 UF 23.000 el problema entonces es más bien qué pasa con las colas ¿cierto? particularmente en este caso la cola de la derecha hay un 5% un 7% de estudiantes que están endeudados a tal nivel que simplemente no pueden hacerse no pueden pagar la cuota mensual entonces me gustaría saber por parte del ejecutivo qué es lo que piensan hacer con esos estudiantes que están en condiciones que son especiales particularmente aquellos que son como se llama en la jergano de la comisión ingresa desertores de su carrera que son quienes están todavía en peor situación porque no pueden ejercer su profesión tienen la deuda y tienen una deuda más grande todavía entonces y última cosa ¿cuál es su opinión sobre la idea de que el máximo de pago sea en una escala 0% para aquellas personas que tienen un salario bajo 5% en aquellos que tienen un salario medio y 10% como tope en aquellos que tienen un salario más alto la tasa de interés como bien me imagino que se ha estudiado es menos relevante que la contingencia del ingreso por supuesto que es importante la tasa pero es mucho menos importante que la contingencia ¿por qué? porque si se extingue la deuda después de 12 o 15 años la tasa en verdad no es lo más relevante especialmente cuando no están los bancos entre medio porque si estuvieran los bancos es relevante porque el presupuesto de la Nación tiene que irse a financiar también a los bancos razón por la cual el presidente Piñera en 2013 presentó un proyecto que sacaba los bancos porque nosotros estamos de acuerdo con eso lo que dijo el crédito de Lagos era que tenía que hacerse de esa manera porque no había disponibilidad de fondos y por tanto le pidieron la plata a los privados salimos perdiendo por eso en 2013 se dijo no más lo que uno lamenta es que durante 1200 días la nueva mayoría no haya mandado un proyecto de ley y entonces hoy día algunos alegan porque el 6% del tiempo como tope 90 días nosotros queremos ocuparlo y per tiempo diputado prometo terminar el tiro la confecha te dijo algo que me parece súper interesante que era sobre el beneficio social de la educación yo creo que eso es algo completamente innegable la pregunta es ¿no existe ningún tipo de beneficio individual en la educación y cómo se evalúa eso en la análisis que ustedes tienen? gracias gracias diputado Belolio Camila Vallejo después diputada Jópez y después Chávez y después Hugo obviamente valorar todas las presentaciones yo creo que a ver al menos mi inquietud está centrada en si es la solución a este problema es decir el nuevo crédito fiscal desbancarizado etcétera etcétera va a poder ser implementado para el próximo año porque aquí tenemos problemas yo sé que esto depende en general del trámite legislativo pero sin embargo es principal responsabilidad el ejecutivo la urgencia y obviamente en qué momento lo va a ingresar porque tenemos muchos jóvenes estudiantes secundarios que van a ingresar el próximo año tienen que pensar en matrícula no van a ser todos todavía beneficiarios de la gratuidad entonces necesitan más o menos saber qué va a venir para ellos los que están estudiando y los egresados entonces hay tres grandes grupos dentro de ellos obviamente están los que están al día los que no hay distintas situaciones los que desertaron los que siguen y que están con el CAE pero hay una incertidumbre muy generalizada respecto al próximo año entonces obviamente hay un sentido de urgencia yo creo que aquí el problema del CAE bueno tiene nombre apellido el origen de este y se demoró mucho el ministro en presentar una propuesta eso es cierto se demoró más de lo necesario más de lo esperado más de lo que estaba comprometido pero ya estamos acá y tenemos un diagnóstico más o menos evidente sobre la mesa las agrupaciones que están aquí presentes lo han dicho la biblioteca del congreso el mismo ministro de hacienda anterior ya tiene dos datos sobre la mesa ustedes por cierto yo me imagino que ya tienen claro la cifra o sea es algo que manejan entonces más allá de preguntarle por los números es cómo van a venir las propuestas de modificación porque uno ve un comparado hay cosas que se diferencian de la propuesta anterior de Sebastián Piñera con la propuesta del ministro Isaguirre y hay cosas que tienen similitud como la desbancarización que es algo evidente entonces a mí me gustaría conocer o saber ya cuáles son las modificaciones que van a presentar dentro de este nuevo proyecto o indicación sustituida no lo sé cómo van a venir y obviamente en ese detalle los tramos exentos las tasas de interés si es que van a ver hasta cuántos años se van a pagar si es que uno puede los que están estudiando moverse del sistema anterior al nuevo sistema que es un poco las propuestas que se estaban planteando sobre la mesa yo quiero o sea entiendo que no debiesen demorarse mucho más en el análisis como lo hizo el ministro Isaguirre que tenía que estudiar 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 se demoró mucho y estamos en esta situación yo creo que el estudio está hecho entonces me gustaría pasar a la propuesta concreta ojalá pudiera ser antes de los 90 días porque no va a ser un debate fácil por cierto o sea vamos a tener que tener audiencia la cámara demora un plazo luego va al senado si hay diferencia va a la mixta y no sé qué va a pasar con el tribunal constitucional entonces de verdad que a mí me gustaría saber presidencia por su intermedio al ejecutivo cómo están calculando los plazos si hay compromiso de poder tenerlo listo para implementarse el 2019 cosa de que puedan postular incluso antes para que esté promulgado y puedan postular para el próximo año y cuáles van a ser las principales diferencias respecto a la propuesta que estaba sobre la mesa del ministro Isaguirre ex ministro Isaguirre gracias diputada Vallejo diputada Hoffman gracias presidenta mire lo primero que yo quiero decir es que a mí me tocó ser presidenta de la comisión de educación el año que explotó el movimiento estudiantil el 2011 y recibimos varias veces a los estudiantes y acá de esto tenemos sentada una yo nunca nunca vi a la diputada Vallejo ni levantar un cartel ni faltar el respeto a nadie y creo que precisamente esa es la razón de que hoy día de esto no sea ni masivo ni popular el movimiento yo quiero referirme al tema de fondo porque sabe que aquí hay arte injusticia nosotros nos ha hecho nos hemos hecho cargo de varios de los problemas que existen en materia de crédito universitario y hay que recordar que hay un crédito que es incluso aún más injusto que el CAE como fue el crédito Corfo que se creó en el 97 con una tasa más alta aún casi un 10% y que también fue el presidente Piñera quien tuvo que terminar con ese crédito entonces seamos justos a mi me encantaría que también en honor a la verdad se dijera que aquí el único presidente que ha hecho algo en esta materia ha sido el presidente Piñera y el único y el que lo va a solucionar va a ser el presidente Piñera y este no es un juego político esto es la verdad entonces en eso yo quiero ir al fondo del tema tengo una pregunta para los tres que tiene que ver con el fondo de este tema y que con la posibilidad de que alguien que recibe un beneficio privado como es un aporte del Estado que pagan todos los chilenos Juan Pablo a cualquiera de ustedes si les parece justo que tenga la posibilidad de devolverlo en la medida de lo posible en la medida estamos hablando de gente que tenga pega que en el fondo principalmente que tenga trabajo y que no sea el 100% de su sueldo en la naturaleza que existe detrás de recibir un beneficio privado incluso que puede terminar logrando con ese beneficio ¿les parece justo que exista ese espacio para poder devolverlo solidariamente? porque ese es el tema de fondo ese es el tema de fondo en algún minuto me acuerdo que el diputado Jackson propuso una forma distinta que era un impuesto y a mí me parece más justo un crédito porque el impuesto lo pagan todos pero efectivamente ese es el tema de fondo y también preguntarles porque yo no lo escuché y a lo mejor no lo escuché simplemente porque ustedes lo dijeron y yo no lo escuché ¿ustedes están a favor de la condonación total? efectivamente ¿no? porque acá la verdad sí después respondemos no, es que tenía esa duda porque no lo había escuchado suponía que no lo había escuchado pero me gustaría ir al tema de fondo en esa línea y porque en eso también hay otro tema yo no quiero cuando a nosotros nos toca estar no solamente con ustedes a nosotros nos toca recorrer los centros del Sename nos toca recorrer nuestros barrios donde representamos que tienen muchos problemas aquí con la diputada Rojas somos representantes también de una zona de la misma zona donde sabemos que hay muchas carencias y también se entienden que en el fondo los recursos no son ilimitados en ese sentido entonces yo les quiero preguntar muy sinceramente perdón no, no he terminado y lo último tiene que ver con el ejecutivo el promedio de pago algo mencionaba el diputado Belolio pero me gustaría ir a lo concreto cuánto están pagando hoy día los deudores del crédito gracias diputada Hoffman diputado Schalter y después diputado Rey gracias presidenta y después yo yo creo que es importante que aquí estemos todos claro que estamos conscientes de lo que ha significado el endeudamiento estudiantil para el desarrollo de la educación y para miles de familias a partir del crédito de Ricardo Lago por lo mismo presidenta para nosotros es tan importante que el gobierno haya tenido el coraje de retirar el proyecto un proyecto de última hora un proyecto que es financiada a las universidades un proyecto que no terminaba con la discriminación y por lo tanto el coraje de sacarlo y proponer un proyecto serio y auto imponerse un plazo yo creo que se da por obvio algo que no es muy común en la gestión pública hoy día que es auto imponerse un plazo usted dijo 83 días veo que llega el cálculo al dedillo y yo creo que eso tiene que ver con no improvisar tiene que ver con tener respeto por precisamente el drama de miles de familias tiene que ver con la diferencia de hacer promesas sociales y de creer realmente en los derechos sociales que son cosas distintas y por lo tanto por eso irrita tanto el papel presidenta que se pone porque yo creo que hay pocas personas más competentes que el subsecretario de educación Figueroa para hacerse cargo de un tema como este por lo tanto que algunos lo pretendan descalificar es una cosa que nosotros no vamos a aceptar bajo ni un punto de vista y quiero ser súper claro en esto por eso irrita tanto ese papel bueno le hago la pregunta al subsecretario respecto de cómo vincula el proyecto del gobierno a la experticia digamos que usted tiene en esta materia cómo va a vincular el crédito que se está proponiendo con una demanda de calidad ¿existe algún tipo de relación? en lo personal yo pienso que el CEPES no lo hacía bien ¿qué está pensando el gobierno en esa materia? y si me resta algo de tiempo no sé si me resta algo de tiempo solamente decirle Presidenta que los que hemos sido dirigentes estudiantiles además sabemos que hay poco espacio para la diversidad de postura en la confecha muchas veces funciona como un cartel donde si uno plantea una cosa distinta se te vienen encima con bien poco respeto y además muchas veces con poca representatividad porque muchas federaciones se han electo con muy poquitos votos entonces yo quisiera que no nos vengan a dar lecciones porque a mí me gustaría que hubiese más democracia interna en la confecha y que ojalá invitemos a gente dentro del mundo estudiantil que piensa distinto eso presidente gracias diputado Charter y diputado Rey gracias Presidenta saludar al subsecretario que nos acompaña bueno yo simplemente señalar que a lo mejor no compartimos totalmente la forma como los estudiantes o que lo representan manifestado su distinta postura pero en el fondo les quiero señalar que lo que ellos viven es un drama y no solamente ellos sino que muchos de los estudiantes que una vez aprobado el CAE les ha tocado vivir es un drama tremendo para miles de familias y obviamente que es un tema que nos hace un ruido a todos y que tenemos la disponibilidad y la disposición para poder avanzar en torno a las modificaciones que sean pertinentes para mejorar las condiciones del estudiantado que en definitiva es el futuro del país y segundo Presidenta mire la diputada colega María José Hoffman señaló y mencionó el problema del crédito Corfo pero me gustaría hacerle la consulta porque es un tema que previamente se lo había consultado al subsecretario que es qué va a suceder con estos deudores hay gente que lleva más de 20 años casi 20 años pagando este crédito con tasas abusivas y que obviamente no son de segunda clase a nosotros nos gustaría ver qué opción y si el gobierno tiene contemplado incorporarlos dentro de una solución porque si bien es cierto no son muchos hay una cantidad importante de familias que están sufriendo y viviendo en carne propia lo mismo que están viviendo muchos hoy con las deudas del CAE eso gracias diputado Rey voy a darme la palabra a mí misma bueno yo solamente como una opinión general yo no estoy de acuerdo con ningún sistema de crédito para la educación y eso se lo plantea el gobierno anterior y también se lo plantea el gobierno actual no creo en que uno tenga que endeudarse en un país para estudiar creo que el derecho a la educación debiera efectivamente ser un derecho cuando yo he planteado esto a mis colegas todos me han dicho bueno pero es que hay que buscar un mecanismo mientras no haya gratuidad universal entonces creo que es importante no sé si lo escuché en ese sentido Raúl que el crédito tiene una temporalidad en la medida en que la universalidad de la gratuidad no se haga posible y cuál es el horizonte que plantean ustedes de eso o sea el proyecto de ley que ustedes van a ingresar tiene va a tener un plazo acotado en el tiempo y cuál va a ser ese plazo si es que va a existir yo coincido en que aquí hay que hacer un el proyecto nuevo no creo que el que ingresó la presidenta Bachelet haya sido con el aporte de los endeudados yo creo que sería interesante escuchar porque yo en el periodo anterior de Piñera efectivamente presentó un proyecto para bajar el 2% yo voté en contra de ese proyecto no porque estuviera en desacuerdo el 2% sino que porque estaba en contra de un sistema de crédito pero algo efectivamente y hacía la pregunta del óleo hay una diferencia entre lo que ha pasado entre lo que existía del CAE hasta la rebaja del 2% y posterior si ustedes tienen ese análisis porque si va a haber un sistema de crédito igual presentado a través de una ley sería interesante saber si efectivamente esa rebaja del 2% efectivamente impactó todo lo positivamente que señala o que se esperaba por parte del gobierno de Piñera que ocurriera entonces yo creo que sería sumamente importante hacer la distinción entre los dos periodos lo otro que también creo que es importante es si el gobierno efectivamente y lo decía también el diputado González se hace cargo de estas cláusulas abusivas si siguen o no siguen y si ustedes han tomado o el gobierno conocen que el gobierno haya tomado algunas acciones a través del ministerio de educación o si ustedes pretenden tomar algunas acciones legales en torno a estas cláusulas abusivas que pueden permanecer en algunos contratos todavía lo otro es que yo creo que hay una pregunta importante hacerse porque estamos hablando de crédito y estamos hablando como si fuera la única posibilidad de financiamiento estudiantil que queda después de la gratuidad como que no hay otro horizonte en el mundo o sea hay esa posibilidad o crédito o gratuidad y yo creo que hay un sistema de becas también y que el sistema de becas puede ser beca total o puede ser beca parcial y eso habla de arancel diferenciado en el fondo que si tú financias el total de acuerdo a lo que puede pagar o no el estudiante durante mientras no haya gratuidad si efectivamente el gobierno solo está pensando en un sistema de crédito o también está pensando en un sistema de financiamiento alternativo a la gratuidad y quiero hacer la misma pregunta a ustedes si ustedes solo ustedes ya dieron su opinión con respecto al CAE pero cuáles son las alternativas de financiamiento entre gratuidad y no gratuidad o sea si no alcanzamos 100% de gratuidad cuáles son los otros mecanismos si ustedes estarían de acuerdo en un sistema de beca que financie de acuerdo a las necesidades de posibilidad de pago de cada uno de los estudiantes que ingresan al sistema quiero solamente señalar que lo que plantea el informe de la BCN y esto es importante también para el ejecutivo es que el 47% de las personas que acceden al CAE viene de establecimientos particulares subvencionados y casi el 40% de los municipales o sea estamos hablando que el CAE hoy día no va dirigido efectivamente al estudiantado que tiene posibilidades de pagar los establecimientos municipales salvo los de Santiago y Providencia y Vitacura el resto son personas que efectivamente tienen muy poca capacidad de pago entonces creo que ver el CAE como única forma o el crédito como única forma alternativa de financiamiento a la gratuidad me parece un poco limitado y que yo creo que debiéramos estudiar el universo que efectivamente queda sin gratuidad para ver qué capacidad tiene realmente de acceder ya a un sistema de financiamiento que no sea crédito y la otra pregunta es que creo que sería importante hacerse cargo también porque por lo menos de los anuncios que yo le escuché al ministro Varela es que aquí no iban a haber condonaciones pero me gustaría saber qué va a pasar con aquellos a lo mejor a futuro si hay un buen sistema a lo mejor no va a ser necesario con donaciones pero arrastramos una mochila muy importante respecto de situaciones y yo creo que es lo que reflejan los carteles porque los carteles no hablan de futuro hablan de lo que pasa hoy día de la deuda que existe hoy día y de la imposibilidad de pago que hay respecto de los créditos que fueron otorgados sean con 2% o sean anteriores al 2% yo creo que sería interesante que el gobierno pudiera plantear si también se va a hacer cargo de lo que ocurre de lo que ya arrastramos desde el punto de vista de la crisis y el financiamiento del sistema de CAE que ya hemos tenido en los últimos años esas son las preguntas que yo quería hacer y la diputada Vallejo me pidió un tema de reglamento y le doy la palabra a las organizaciones y solo una solicitud que hiciera por su intermedio al diputado Chalper porque resulta que mira mueren como 14 personas principalmente mujeres y niñas producto de los carteles y narcotráfico en México yo no sé en qué momento eso tiene comparación con la confech yo creo y estoy casi segura de que no fue su intención asimilar a la confech un cartel pero dijo que funcionaba casi como un cartel entonces cuando hablamos de violencia en estos espacios por los carteles que están presentados acá también la violencia tiene que ver con el uso de las palabras el lenguaje crea realidad y yo simplemente pedile que diga usted que se refirió en sentido figurado no literal por favor presidente o que lo borren de acta porque de verdad compararla con fecha como un cartel creo que es desproporcionado diputado Chalper no simplemente a modo de replicar y sin ánimo de polemizar me refiero a que uno actúa como cartel porque no es que sea un cartel sino que actúa como un cartel cuando impide el ingreso de alguien que piensa diversamente a uno por la vía de generar barreras de entrada a eso me refiero y en la confech cualquiera que piensa distinto lo he oído en carne propia o en fin gente estudiantil tiene re pocas posibilidades de expresión adentro así que actúa como cartel bueno ya quedó aclarado los dos puntos ya y le doy la palabra a Juan Pablo a la confech a la cones ya y los carteles son más económicos que ya bueno dale la gracia presidenta voy a tratar de ser lo más dirigente a las preguntas que hicieron diputado Vinter un gusto bueno usted me pregunta diputado si existen información o estudios sobre los créditos internos de las casas de estudio cuando la deuda educativa partió es que es un pejo hablar esto en tres minutos yo quiero ser súper honesto este es un problema de miles de un millón de personas que son víctimas yo voy a tratar de hacerlo en tres minutos gracias la quiero mucho no había ningún estudio de endeudamiento vinimos al congreso nacional vinimos a la biblioteca nacional del congreso no había ningún estudio sobre endeudamiento el ministerio de educación no tenía ningún dato sobre cuántos éramos los endeudados y cuánta plata había ya el tema de las casas de estudio tienen créditos internos para poder cubrir lo que no cubre el arancel de referencia que es lo que cubre el CAE pero eso es un sistema que no está regulado y ahí es una información negra oscura nadie la sabe ojalá ustedes puedan meterse a ver sobre todo con lo que pasa en la universidad de la américa con el crédito puente en donde hay mucha gente que ya está también siendo embargada en sus casas producto de no haber podido seguir estudiando diputado Belolio me pregunta si se mantienen las cláusulas abusivas se incorpora un nuevo banco que no está demandado que es el banco internacional nosotros no hemos demandado al banco internacional está pasando algo y le doy el dato al subsecretario por su intermedio señora presidenta que la comisión ingresa en su página web publica un contrato del crédito gobernador del estado que no es el real no es el real no tiene la firma no tiene el timbre es un modelo que se engaña a los estudiantes señalando que es el contrato el contrato que yo le aporté a la comisión diputada no tiene nada que ver con lo que está en la página de la comisión ingresa para que lo puedan revisar ya no queremos nosotros seguir haciendo el trabajo que les corresponde a las instituciones públicas por lo tanto me gustaría que el CERNAC tomara parte en esto y que el CERNAC se pusiera a revisarse que siguen existiendo cláusulas abusivas no las víctimas que hemos tenido que hacer el trabajo del estado como siempre suele suceder en este país me pregunta sobre la rebaja del 2% de viñera si no más que aclaración que me parece interesante el punto si pudiéramos oficiar al CERNAC para que revise el contrato que está en la comisión ingresa para que vea si que existen allí cláusulas abusivas ahí el CERNAC todavía no se hace parte ninguna de estas demandas colectivas eso es importante señalar sobre mi pregunta sobre la rebaja de viñera el 2% señalar que para nosotros es una rebaja que es absolutamente falsa la rebaja del 2% sí efectivamente existe pero existe con ciertas condicionantes que el endeudado el deudor tiene que pagar dentro de los primeros 5 días a viles del mes si al endeudor le paga en el día 10 adiós 2% ni siquiera el 6% le cobran el 7,5 7,6% y así es como las mensualidades se disparan horriblemente y lo que está sucediendo hoy día es que hay un sistema de pago a los bancos que está al banco le conviene que el estudiante no pague que el deudor no pague porque el banco lo que busca es perseguir el pago de la garantía estatal al banco le conviene y busca siempre se cae el sistema los primeros días 5 de viles del mes no puedes pagar por el sistema siempre tienes que estarle pidiendo permiso al jefe para ir a hacer una fila al banco y todos los meses lo mismo la gente no se atreve a pedirle permiso al jefe para ir todos los meses a pagar el CAE porque estás pidiendo horas de trabajo y el jefe te termina enojando y te termina despidiendo aquí hay un incentivo abusivo de no pago del crédito banal del estado buscando que el deudor se atrase el CAE no se puede repactar entonces viene la demanda ejecutiva CAE es en DICOM el banco cobra la garantía estatal platita fresca para el banco haciendo caja con dinero todos los chilenos traen el fisco personalmente le pedí hace dos años a la Contraloría General de la República que pidiera a la tesorería sobre todos los métodos de pago de las garantías estatales y no me quisieron dar información por eso es importante que la Comisión investiga ahora para saber si todas estas garantías estatales han sido correctamente pagadas porque es parte de todos los chilenos incluso hay gente que no se tuvo que endeudar para poder estudiar así que el 2% de Presidente Muñera tampoco es tan real y eso es importante que ustedes que son de su sector lo señalen y lo investiguen porque nos gustaría que fuéramos muy francos que nos dijéramos las cosas como son y el 2% no vino a solucionar el problema de la gente que tiene el endeudamiento con el CAE existen trabajadores honorarios entre los cuales estoy yo a los cuales se nos retiene la devolución de impuestos presentamos el año pasado un recurso ante el Tribunal Constitucional porque indicamos al Tribunal Constitucional que esta es una norma que infringe el derecho a la propiedad y el derecho el debido proceso que están garantizados en nuestra Constitución y saben que llevamos un año y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado pero cuando se trata de aprobar normativas que facultan el lucro en la educación corren pero cuando se trata de ayudar a las víctimas al pueblo a la gente común y corriente que andamos en micro andamos en metro y que nos cuesta llegar a fin de mes se atrasan un año y viene una nueva retención de devolución de impuestos y no sabemos qué vamos a hacer ¿sí? Nace el CAE no era en crédito embargables es el 2008 que hacen embargables ¿sabes con la firma de quién? de Bachelet es un dato importante bueno voy a señalar otra cosa y ahora vengo a responder a la diputada Hoffman la ley dice que el banco tiene que dotar todas las instancias de cobranza eso es presentar una demanda ejecutiva demanda ejecutiva que nosotros no podemos señalar que el CAE no se puede embargar porque si hay embargos y tenemos un acta en nuestra página un acta de embargo en contra de Sandra Godoy una estudiante del INACAP de La Serena que a la mamá en Coquimbo le embargó el Scotia Bank y que vino a Santiago fuimos a la moneda a presentar una carta y en base a la presión que generamos el Scotia Bank bajo el embargo pero el CAE sí es embargable y creo que siempre lo puede haber sido no me queda de duda que no hemos encontrado la ley donde diga que el CAE no se puede embargar tenemos un acta de embargo me parece lamentable si es así me parece una nueva vergüenza política usted me pregunta diputada sobre que Piñera solucionó Presidente Piñera solucionó lo del Corfo eso no fue así eso fue nuestra ex compañera Hany y Cristian Villagrán que también fueron fundadores de la educación a través de la agrupación de estafados por el crédito Corfo de la organización que tuvieron durante muchos años de la presión social del trabajo incansable que hicieron por todo Chile buscando los estafados del crédito Corfo que subieron más de 350 mil personas pero no está solucionado el problema de los créditos Corfo mucha gente que son adherentes a nuestros movimientos tienen el crédito Corfo son personas que hoy día todavía están bancarizadas que hoy día todavía aparecen en DICOM gente que el Ministerio de Educación entregó una oferta para acogerse a un beneficio que era un perdonazo no fue eso publicitado adecuadamente y mucha gente que no tuvo idea de eso así que señalar que el presidente Piñera solucionó el crédito Corfo cuando dentro de las víctimas que integran el movimiento de la educación hay mucha gente que está todavía con problemas por el Corfo no me parece que se ajuste a lo correcto a la realidad me pregunta sobre el tema de devolver solidariamente y si tenemos que condonar la educación de la educación nace con un movimiento que busca la condonación y total ¿sabe por qué? porque cuando los empresarios en Chile han sido objeto de condonaciones no se le ha preguntado ¿usted quiere que se le condone el 50% el 100%? se le descondona todo toda la deuda tenemos el escándalo de Johnson a Johnson no se le condonó un porcentaje solamente y el resto lo devolvió solidariamente regalándole ropa a la gente pobre no fue así no fue así aquí a los empresarios se le ha beneficiado y hoy día se toca a la gente común y corriente usted diputada Hoffman ha señalado que para seguirle dando respuesta a lo que usted me preguntó primero señalarle que la educación es un beneficio público no es un beneficio privado nadie toma un crédito voluntariamente nosotros tomamos un crédito porque no teníamos otra forma de acceder a la educación superior los muchachos que están aquí a mi espalda lo mismo no tenían otra forma de estudiar en la universidad o firmaban el crédito o simplemente no estudiaban y tenían que estar trabajando en cualquier empleo precario así que nadie tomó un crédito de forma voluntaria fue por necesidad nadie lucra diputada Hoffman cuando trabaja lo que uno obtiene es un salario que es algo justo es algo correcto no estoy lucrando porque yo trabajo entendamos y entendamos bien cuál es el concepto de lucro no lo confundamos tercero lo que pagamos todos es lo que el Estado le pasa a la banca nosotros estamos viendo cómo le estamos pasando millones de dólares a la banca año tras año en base a estos perdonazos y qué pasa con la gente entonces lo que sí podemos señalar que lo que puede haber traído un beneficio es la contingencia de la renta el pago del 10% eso sí pero hay otro tema que hay una trampa que para acogerse al 2% o a la rebaja a la contingencia de la renta tienes que estar al día si te atrasaste un mes ya no tienes objeto de esta postulación porque no todo el mundo lo puede tener eso me gustaría señalar en base a las preguntas y la diputada Gerardi pregunta si estamos de acuerdo con el sistema de becas para complementar la gratuidad hay que ser bien sincero en esto hoy día la gratuidad es un sistema de becas el sistema de voucher no se ha terminado nosotros con escándalo vemos todos los años como en el cálculo de la ley de presupuesto se destina lo mismo en voucher de pago a la gratuidad que es lo mismo que se destina al crédito ganar del estado para seguir manteniendo el incentivo que los bancos sigan participando en el negocio nosotros lo que buscamos es una condonación total de la deuda educacional no solamente el CAE sino que el crédito Corfo y el crédito del fondo solidario nos parece dantesco lo que está pasando es un escándalo hoy día la gente tiene que ser sacada de DICOM porque hoy día la gente no tiene derecho ni siquiera a tener una línea de celular la gente está perdiendo incluso el subsidio habitacional los bancos no le están prestando plata a nadie para poder tener acceso a la casa propia porque en el banco parece como si tuvieras un crédito de consumo y esto es un incentivo perverso a que la gente empiece a trabajar negro la gente no está declarando los pagos la gente muchas veces no boletea está valiendo impuestos y eso es lo que está provocando este sistema por eso es importante que el Ministerio de Educación tome las cartas desde el movimiento señor subsecretario tenemos toda la intención de poder colaborarles tenemos toda la intención de poder colaborarles a ustedes como Ministerio de Educación lo que la Presidenta de Chile no accedió no accedieron nunca abriendo las puertas trabajemos conjunto trabajemos junto con el movimiento estudiantil nosotros somos las víctimas sabemos donde nos apreta el zapato construyamos un conjunto un proyecto con donación les podemos demostrar por qué es necesario condonar la deuda educacional en Chile así que eso y darles las gracias por la invitación sí bueno creo que Juan Pablo respondió prácticamente todo así que en principio agradecer su respuesta ahora varias cosas algunos comentarios igual a uno yo tal vez soy muy ingenuo y me sorprende de tanto en tanto entrar a un espacio como este y encontrar digamos en el fondo todo ese tipo de cuestionamientos a la organización etcétera como que por un lado el diputado nos dice a nosotros que no le vengamos a dar clase de democracia pero él hace lo propio finalmente cuando nos interpela y por un lado usan la necesidad del debate de fondo pero también se gastan una buena cantidad del tiempo argumentando en contra del organismo que está aquí digamos invitado a presentar entonces me parece igual lamentable ese tipo de actitudes al respecto de bueno sobre el tema de los conflictos de intereses probablemente será el contralor general de la república quien termine dirimiendo sobre esas cosas así que para qué vamos a extendernos aquí al respecto así que para ratificar lo que ha dicho Juan Pablo desde la confederación de estudiantes de Chile y en general desde el movimiento estudiantil nuestras posiciones han sido bastante claras nosotros no abogamos por ningún tipo de crédito para poder acceder a la educación superior y en ese sentido les pido que también no gasten tanto tiempo en decir si fue el presidente A o la presidenta B quien hizo tal o cual cosa porque francamente a nosotros no nos va ni nos viene entonces aquí lo cierto es que nosotros vemos que la política tiene que ser finalmente el fin y todo lo administrativo lo técnico lo operativo lo ejecutivo tiene que ser el medio para alcanzar esos fines entonces si nosotros planteamos la educación gratuita pública y de calidad entendemos que eso es el horizonte cómo llegamos a ese horizonte si lo compartimos entonces hay miles de herramientas disponibles para llegar a eso hay muchas en Chile por ejemplo se ha digamos puesto a disposición de organizaciones que vienen del extranjero de capitales extranjeros finalmente todas las riquezas que tenemos en términos de recursos naturales quienes prácticamente se llevan la ganancia todo lo que es la posibilidad de robustecer los derechos sociales en Chile se va en que hoy día le permitimos hacer en verdad negocio a empresas extranjeras con esas riquezas que son propias del pueblo de Chile que perfectamente podrían traducirse en una educación gratuita en la condonación de las deudas etc. entonces nuevamente desde la confederación de estudiantes de Chile no estamos de acuerdo con ningún tipo de crédito para acceder a la educación superior porque entendemos que es un derecho social y los derechos no pueden ser digamos materia de negocio ni de precarización para quienes acceden a la deuda que hoy día pesa sobre miles de estudiantes es mi caso que tengo calculado que voy a terminar debiendo 60 millones de pesos cuando salga de mi carrera bueno no creemos que sea coherente con la visión de la educación que hemos puesto sobre la mesa y que a ratos se ha visto claramente que el grueso del país comparte entonces discutir sobre las tasas de interés realmente carece de sentido al momento de poner estos objetivos de fondo horizonte sobre la mesa y por lo tanto si ya reducimos a ese nivel la discusión yo les diría lo siguiente no veo por qué debería existir una tasa de interés siquiera en un crédito que lo que busca es otorgar la herramienta a nuestros compañeros y compañeras para poder acceder a la educación en tanto es la única alternativa posible bajo el actual esquema en el cual funciona el marco del sistema educativo no lo entiendo no lo comparto me parece que mis compañeros y compañeras tampoco y por lo tanto el resto de las preguntas me parece que ya empiezan a bueno verse en medio diferentes de sentido pero principalmente también fueron respondidas por Juan Pablo así que no voy a redundar en ello bueno respondiendo al diputado Belolio sobre la rebaja al 2% bajar las tasas de interés solo en realidad reviste una medida aplacadora en la gran mayoría de lo que es la demanda como bien dijo el diputado desde la banca privada hay arbitrarias reglas con respecto al proyecto del CAEP y obviamente entendemos como válido camino y es parte de hecho de una de las principales demandas como secundarios próximos a ser estudiantes de educación superior la condonación de la deuda ya que si perdonamos a las empresas por coludirse por tantos millones de pesos como no vamos a generar perdón o sea a los estudiantes de clase media a quienes principalmente nos afecta el tema o sea si este gobierno presenta proyectos con referente a beneficiar a la clase media que también se pongan la mano en el corazón por decirlo así como arriba de los corazones con el tema del CAEP o sea principalmente nos afecta a nosotros los estudiantes de clase media a los que salimos de los colegios de Providencia los que son de colegios particulares subvencionados y eso principalmente y porque ya es una medida sumamente discriminatoria nos discriminan al ingresar a la educación superior con el sistema de ingreso que es la PCU y ahora nos discriminan para poder pagar nuestra carrera y obviamente nuestro fin es lograr la educación pública gratuita de calidad eso es la base principal porque la educación es un derecho social y así está reglamentado y así debería ser aquí en Chile y en todos los países del mundo le doy la palabra al ejecutivo Raúl gracias presidenta son muchas las preguntas voy a tratar de englobarlas en una clasificación básica hay preguntas que dicen en relación con el diagnóstico otras que dicen en relación con el detalle de la propuesta otras que dicen en relación con los tiempos y un ambiente más político de cómo vamos a sacar esto adelante creo que eso engloba más o menos los planteamientos que casi hicieron primero quiero dar algunos elementos del diagnóstico que creo que son relevantes diputado Pardo preguntar diputado también los datos de la comisión ingresa que son los que se manejan indican que para el 70% de los egresados que están hoy día en situación de pago del crédito la cuota promedio son 23.000 pesos y el saldo de deuda promedio es de 3.500.000 pesos ese es el saldo de deuda promedio para el 70% de los egresados que hoy día están en situación de pago en el caso de los desertores quienes no han terminado o no terminaron y hoy día están en situación de pago de los créditos el 77% de ellos tiene una cuota promedio de 21.000 pesos 0,78 unidades de fomento y el saldo de deuda asciende a 79 UF 2.130.000 pesos 72% están al día de los que son de los que terminaron 69% de los desertores están en mora o sea efectivamente hay un respecto de los desertores el nivel de mora es efectivamente más alto el 4% de los egresados tiene un saldo de deuda que supera los 12 millones de pesos y un 5% de quienes han desertado tiene un saldo de deuda que supera los 11 millones de pesos por lo tanto no estoy diciendo que no existan situaciones de saldos de deuda elevados pero el grueso del sistema uno puede apreciar que tanto las cuotas a pagar como los saldos de deuda pendientes son también son más bajos en el fondo que lo que tiende a instalarse en materia de es importante también de la contingencia del ingreso respecto del CAE un 17% de quienes están al día se han acogido a el al beneficio del 10% eso que significa significa que el resto no el resto de los que están al día no ha visto la necesidad de acogerse al beneficio es decir el el porcentaje restante un 63% paga una cuota que es hoy día inferior al 10% de sus ingresos estoy siempre hablando del universo de quienes están al día no quiero desconocer que efectivamente hay un tema que hay que abordar que dice relación con los que no están al día y que por el hecho de no estar al día no pueden acogerse al beneficio de la contingencia al ingreso respecto a la información que está disponible fundamentalmente sobre ese entorno pueden estar al día sin estar al beneficio puedo pedir que en el revés el punto es que como están el de los el del 10% el de los de los que están al día un 17% de quienes están al día se han acogido al beneficio que es lo que uno puede concluir respecto a ese dato que el resto de los que están al día no han optado por el beneficio no estoy diciendo necesariamente que la cuota de quienes no están de quienes no se hayan acogido el beneficio sea mayor o menor pero es un no puede fácilmente colegir que estando disponible la posibilidad de pagar menos si no se acogen al beneficio es porque su cuota ya es inferior al 10% si fuese mayor se acogería en el beneficio y estarían dentro de ese 17% entonces y eso calza con los promedios con las cuotas promedios hemos visto que las cuotas promedios son en promedio yo sé que los promedios esconden cosas y eso es evidente pero en promedio la cuota es bastante baja 21.000 pesos 23.000 pesos y hay datos que si uno toma el agregado la cuota promedio va al orden de los 40 de los 40.000 pesos ya incorporando incluso a quienes no están al día en sus cuotas ahora esos datos son interesantes porque el diputado González presidente preguntaba si hay un consenso respecto del diagnóstico es fundamental tener un consenso respecto del diagnóstico y eso parte por supuesto por manejar los mismos datos y darle el valor a esos datos para los efectos de diseñar una política adecuada ahora en términos del diseño nosotros hemos dicho que estamos trabajando en el proyecto de ley que vamos a presentar por lo tanto si tuviésemos las respuestas a todos los detalles del diseño ciertamente el plazo de 90 días no habría sido necesario de entregar y eso me obliga a tener hoy día respuestas más bien generales porque y voy a referir precisamente a eso me gustaría referirme a las razones que nos llevan a señalar que es necesario un proyecto de crédito diferente que el que presentó la presidenta Bachelet y con esto también voy a abordar algunas de las preguntas que se entregaron en la comisión las razones fundamentales ya está dicho pero creo que es bueno repetirlo el presidente Piñera ha dado muestras concretas de su compromiso con desbancarizar el sistema de ayudas estudiantiles ese compromiso consta en el proyecto de ley que se presentó en el 2012 consta en su programa de gobierno y yo lo reitero en este momento porque es un mandato un encargo especialísimo que ha hecho el presidente sobre esta materia en ese sentido evidentemente que hay un consenso respecto de la necesidad de sacar a los bancos del sistema de crédito y en eso que no quepa ninguna duda hay también consenso respecto de la necesidad que en términos de que el nuevo sistema de crédito tenga un componente de tasa y de cuota que sea favorable para los estudiantes y por lo tanto mecanismo de tasa subsidiar nosotros hemos hablado siempre de una tasa subsidiar de un 2% real anual y un mecanismo también que evite el sobreendeudamiento de los egresados asegurando que bajo ningún punto de vista la cuota va a exceder del 10% de los ingresos del egresado nosotros estamos estudiando mecanismos para incluso hacer una cierta progresión y hemos dicho también y está así en el programa del gobierno que quienes tengan un ingreso muy bajo que habrá que determinar mientras ese ingreso sea bajo se suspenderá también el pago el pago de la cuota ¿dónde están las diferencias con el sistema con la propuesta de diputado la porque entiendo que esto le interesa se nota muy bien la las diferencias ¿dónde están? y aquí recojo algunas preguntas del diputado Chalpe la misma diputada es fundamental que el sistema de crédito sea compatible con una mirada de futuro del sistema de educación superior y no puede el sistema de ayudas estudiantiles terminar afectando la calidad del sistema cuando y aquí lo vinculo también con algo que preguntaba por el sistema del diputado Vinter ¿qué pasa con las brechas? Evidentemente que hay un desafío cuando se diseñan instrumentos de ayudas estudiantiles que dice relación con cuánto es lo que aporta el fisco cómo se relaciona eso con los aranceles de las instituciones en qué medida la política pública puede significar o podría significar un incentivo inadecuado para llevar al alza los aranceles de las universidades todo eso hay que discutirlo va a formar parte del debate que vamos a tener que llevar nosotros adelante lo que ocurría o lo que ocurre con el proyecto que presentó la presidenta Bachelet es que la estructura de recuperación de sus créditos implicaba por definición una fijación de aranceles deficitaria para las instituciones de educación superior porque se cobra acuerdos de proyecto en 10 años y son las instituciones las que tienen que prestar la diferencia pero están subordinados a que se pague primero el fisco y por lo tanto lo que hace en la práctica ese proyecto es establecer un mecanismo de recuperación agotado a 10 años sobre la base del arancel que primero tiene que recuperar el fisco y por lo tanto la posibilidad de que las instituciones que están bajo ese proyecto operando como prestamistas en el fondo no alcanzan a recuperar ni parte de lo que han colocado para financiar la brecha eso es una dificultad ¿cómo se enfrenta esa dificultad? es precisamente el debate que nosotros vamos a tener que ver y pasa por variables que no son son bastante fáciles de identificar el tiempo durante el cual el crédito se puede cobrar nosotros hemos hablado en general siempre que 15 años parece un periodo razonable el monto que el Estado está dispuesto a prestar como consecuencia del crédito los mecanismos de cobranza y el nivel de compromisos que las instituciones de educación superior tendrán que asumir respecto de una eventual diferencia esos elementos no puedo dar hoy día los detalles por las razones que ya expliqué pero son los que evidentemente forman parte de un diseño de política que uno tiene que recoger adecuadamente para que esto sea exitoso aquí hay una tensión permanente en cualquier mecanismo de ayuda estudiantil existe en el sistema de crédito esa misma tensión se aprecia hoy día en la política de gratuidad en que si los aportes que se entregan a las instituciones no coinciden con lo que las instituciones necesitan para desarrollar sus proyectos ese mecanismo podría eventualmente afectar la calidad de los mismos no queremos nosotros afectar la calidad de los proyectos universitarios los institutos profesionales los centros de formación técnica no queremos tampoco que las dificultades financieras sean un obstáculo para acceder a la educación superior por lo tanto eso es lo que nosotros tenemos que compatibilizar vemos nosotros en el proyecto que presentó la presidenta Bachelet que ese adecuado equilibrio no se logra de una manera adecuada una segunda diferencia dice relación con lo que aquí también hemos conversado respecto de la discriminación que se produce por contar con instrumentos de crédito diferenciados el instrumento el crédito es por definición un mecanismo de ayuda dirigido a los estudiantes eso que significa significa que estudiantes de las mismas características y fundamentalmente aquí estamos hablando de condición socioeconómica de esos estudiantes no pueden verse discriminados por una política que le asigne mejores beneficios financieros en el caso de un sistema de crédito que otro dependiendo de las instituciones a la cual accedan se planteaba acá varias dudas respecto de que es lo que entendíamos nosotros por un crédito no discriminatorio precisamente entendemos eso que deben establecerse criterios objetivos tanto para los estudiantes que quieran acceder al mecanismo de ayuda como para las instituciones que reciban a esos estudiantes y de ese punto de vista hoy día que es lo que ocurre el fondo solidario tiene condiciones diferentes que el CAE está claro que el CAE debe ser corregido el punto entonces tenemos que lograr una convergencia de ambos sistemas de crédito de tal manera que los estudiantes escojan por las características de los proyectos y no por las mejores o peores condiciones financieras que esas instituciones están en condiciones de ofrecer solo una pequeña interrupción respecto a lo que tú planteabas en relación a que el instrumento el crédito no debe afectar la calidad de las instituciones solamente decir que lo que muestra la historia del CAE que es un sistema de crédito es que precisamente lo que permite un crecimiento explosivo de las instituciones privadas y un descenso enorme en la calidad o sea que no está asociado ya el crecimiento de las instituciones producto del CAE con el aseguramiento de la calidad entonces sería interesante ver cómo ustedes plantean que este instrumento efectivamente siendo también un sistema de crédito ya no va a tener esa misma perversión lo que ocurre con el sistema como hoy día lo conocemos es que precisamente como se ha construido sobre la base de permanentes discriminaciones en el trato a los estudiantes no es posible de comparar efectivamente uno aprecia que hay una fuerte concentración de jóvenes vulnerables que estudian con CAE en un grupo específico de universidades que son las universidades privadas ¿por qué? porque esos mismos tipos de alumnos que estudia en la Universidad del CRUCH no lo hace con CAE sino que lo hace con el Fondo Solidario porque el Fondo Solidario no está disponible para las otras universidades por lo tanto no es posible utilizar la información que hoy día tenemos para llegar a esa conclusión porque esa conclusión está dada porque hay jóvenes que no tienen acceso a un sistema de crédito más beneficioso el Fondo Solidario porque ese crédito es en el fondo implica una diferencia que bajo la lógica de que es una ayuda que se destina a las características al estudiante con sus propias características genera discriminación nosotros creemos que es fundamental abordar esa discriminación para terminarla y establecer entonces un mecanismo de crédito que permita que sean los jóvenes y sus preferencias las que primen y por lo tanto que las características de cada proyecto sean las que tenga el joven en consideración y no las características de un sistema de ayudas estudiantiles vinculado a esa institución a eso me refiero cuando hablamos de un mecanismo no discriminatorio y eso es un elemento fundamental de la propuesta del presidente tanto en el programa como en lo que estamos desarrollando me pregunta la diputada por si se podría enchecar créditos a instituciones de distinta calidad evidentemente que hay un requisito mínimo que es que todas las instituciones tengan una acreditación y por lo tanto no se distingue respecto de la calidad en las instituciones se pone un piso de calidad que es la acreditación para todo el sistema ahora que ahora que está bien pero perdón el presidente le insisto en lo que yo sé que puede ser poca satisfactoria la respuesta pero si tuviese respuesta a todos los detalles no habría necesidad de esperar 83 días para llegar sabemos que la voluntad real del gobierno se va a manifestar y la seriedad como decía el diputado se va a manifestar en el proyecto propiamente no podemos esperar seriedad y voluntad antes tenemos cuatro minutos para terminar la comisión solamente quiero tomar el acuerdo antes de terminar para que no nos pille la máquina de la solicitud del CERNAC de por qué no emprendió acciones de defensa de los consumidores demandas colectivas por el tema de los las cláusulas abusivas de los contratos del CAE ¿hay acuerdo? Sí quería cerrar eso Gonzalo y Camila quieren hacer una pregunta al subsecretario Muy puntual en el en el primer asunto sobre la diferencia significa eso subir el arancel de referencia de acuerdo a la fórmula antigua de cálculo y en segundo lugar si es que la no discriminación incluye el régimen de propiedad de las instituciones y la última pregunta ¿cómo entiende usted desde el punto de vista del derecho de propiedad de quién es la plata del fondo solidario? que sé que es una pregunta muy difícil no no lo digo no una pregunta retórica argumentativa porque reconozco que es muy difícil no me gustaría que me lo hicieran Camila solo decir que quedan dos minutos no sé si hay voluntad de entonces creo que vamos a escuchar la pregunta pero no vamos a poder responder es reiterar la pregunta que le hice sobre la condonación de la deuda entonces si se puede referir a eso y como intermedio de la presidenta que se revisen los datos de ingresa porque a simple vista yo hago el cálculo y en 15 años con tas o sea con una cuota de 20 mil pesos mensual en promedio se recaudan 3 millones 600 mil pesos que es lo que cuesta una carrera hoy día y con fondo solidario yo con una deuda muy pequeña estoy pagando el triple entonces no me hace sentido que esas cuotas por más que sean un promedio tengan sentido en la realidad le pido que lo revisemos y desde ya también dejar mi disposición de trabajar Raúl muy breve porque entiendo que estamos tenemos dos minutos y un minuto para usted y un minuto para él hay algunas preguntas que son importantes que llegaron sin responderse respecto de los morosos efectivamente lo que se está trabajando es en el diseño de un nuevo sistema y habría que buscar mecanismos para que se pueda generar un traslade un enganche adecuado para que puedan trasladarse al nuevo sistema cuyas características hayamos en términos generales conversado y que son claramente más beneficiosas para los estudiantes respecto de la propiedad del fondo solidario es un tema jurídicamente debatible es complejo en estrictísimo rigor el fondo solidario son recursos que administran las propias instituciones y por lo tanto ahí hay una cuestión que jurídicamente hay que resolver da para perdón diputado por suerte pero da para una sesión larga digamos el análisis jurídico respecto de las características del fondo y la propiedad de los recursos está identificado así como una y en la referencia me preguntan evidentemente que la lógica de hacer de referencia o como queramos llamarlo el monto que el Estado va a poner a disposición para los efectos de este crédito es algo que hay que analizar hoy día de nuevo lo pongo creo que es fundamental poner esta discusión en el contexto y con esto no quiero dejar de responder una pregunta que me pareció importante suya presidenta cuando hablamos de que estamos en un contexto de gratuidad y de una cierta transición respecto de cómo avanza la gratuidad nosotros para que no existan dudas estamos pensando en un sistema de crédito que permita tanto que los alumnos en instituciones gratuitas que no tienen gratuidad puedan estudiar con este crédito y alumnos de instituciones de calidad que no hayan adherido a la gratuidad también puedan estudiar con este sistema de crédito o sea es un sistema de crédito que va a estar disponible para todo el sistema no solo respecto de la transición hacia la gratuidad universal como está el proyecto sino que también respecto de los estudiantes que requieren apoyo del Estado para estudiar y quieren hacerlo en instituciones de calidad que no hayan adherido a esa política que como sabemos es voluntaria ok Alfonso y terminamos la última pregunta si muy roto muy rapidito al respecto por ejemplo del tema de que hoy día estamos en una condición de transición a la gratuidad quiero solamente precisar los datos que tiene incluso una fuente que no es tan de mi afinalidad digamos libertad y desarrollo en un buen escenario el año 2094 se llegaría al décimo decil y en el buen más buen escenario en el año 2084 entonces estamos hablando de un régimen de transición más o menos un siglo más o menos bien grande espérate no hemos terminado la sesión lo último yo simplemente quiero reforzar la pregunta porque a mí me parece muy importante destacar que según la gracias existen tres tramos de acreditación uno tercero como mencionó Felipe que tiene tres años era como el tope si mal no recuerdo el máximo el básico ya entonces en ese tramo de acreditación se explicita incluso dentro de las posibilidades que son instituciones que potencialmente podrían terminar cerrando y la preocupación que nosotros tenemos es si dineros nuevamente del estado van a terminar parando en lugares que van a terminar como la universidad del mar la universidad arsio la universidad bioreamericana que hoy día digamos están en condiciones muy complejas y que nuestros compañeros y compañeras quiero destacarlo hoy día todavía no tienen ninguna solución concreta gracias alfonso y juan paulo y cerramos los diputados de derecha también contar con usted me gustaría por favor dale juan paulo la quiero ofender diputada de verdad juan paulo solamente es que están cerrando los computadores es la comisión investigadora nosotros como movimiento necesitamos que se cree una comisión investigadora y es súper necesario y nos gustaría contar con las firmas entiendo que son 60 firmas es muchas firmas de parlamentarios de diputados contar con las firmas también del diputado Belolio que no lo conocía o que la podemos traer algo junto para avanzar en algo común porque la deuda es transversal de izquierda o derecha ataca a todo el mundo por igual gracias bueno sin otro tema que tratar y agradeciendo a todos la paciencia y el apoyo y la colaboración se levanta la sesión gracias